¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, ya estamos en un día perfecto de la semana para seguir avanzando, para seguir pensando que el puente, que el fin de semana, puente no hay, ¿no? Lo que el fin de semana está a la vuelta de la esquina. Edición del miércoles, día 9 de octubre, vísperas del patrón de la ciudad, San Daniel y sus compañeros mártires. Se sigue disfrutando del triduo, mañana será la ocasión especial, aunque la procesión haya salido el sábado pasado. Pero bueno, seguimos celebrando, estamos en los días de San Daniel. Y mañana también será el día de la salud mental, que como siempre decimos aquí, bueno, pues coinciden posiblemente porque San Daniel nos ayude en el equilibrio. Y hoy es un día precioso de octubre, que parece que no es de octubre, pero que se lo pregunten a los del norte, que madre mía, ¿cómo están? Y ojo, que dicen que se acerca, que va a pasar por aquí, que mañana lo hará intensamente, pero bueno, yo no digo nada, que allá para eso están los expertos. Yo solo me voy a dedicar ahora a saludar. Y saludamos a María José Guerrero, ¿dónde estás? Buenas tardes, María José. Yo digo, saludamos a María José Guerrero y aparecen las dos. Hola, Ana, buenas tardes. A mí... Estoy en las dos pantallas y la gente va a pensar, pero bueno, ¿cuál de las dos de María José Guerrero? Claro. María José Guerrero duplicada. Bueno, Beatriz, que buenas tardes a todos. ¿Hace viento? No duplicada, no, por Dios. Que me ha encantado eso. ¿De qué? Eso que has dicho de que hace un día maravilloso, de octubre, y que ya veremos si viene la borrasca, el mal tiempo o no, que para eso ya están los expertos. Sí, claro, claro. Si va a venir, si no va a venir, si va a llegar o no va a llegar. Ahora viene Ana, ahora viene Ana, que es la experta en la... Y ya Ana dirá lo que a ella le parezca, pero ya, con eso... Mira, Bea, yo tengo que decirte que yo me muevo por impulso. Y me he tenido que venir a esta calle de González de la Vega para que me dé un poquito el fresco, ¿vale? No, pues te está dando. Para que corra un poquito la corriente. Sí, sí. Porque digo, por lo menos que estas chaquetillas sí que llevo yo, nada, un trapillo que no da calonina. No, si al final de la marcha, vale. Digo, no, digo, un trapillo que no da calonina, me refiero... Vale, sí, feliz, una cosa finita. Exactamente. Pues, digo, por lo menos que me luzca un poco, porque si no voy a tener que salir en manga corta. Bueno, no pasa nada, no pasa nada por salir en manga corta. Claro, pero es que ya no pega, estamos en octubre. Sí, tenemos 26 grados. Él perdió el tono moreno de la piel. Eso es lo único que me ha fastidiado a mí, perder el tono. Sí, hija, sí. Eso no me ha gustado más. Con el color que tú tienes, ese color aceituna, hija, por Dios. Aceituna, ¿no? Tan bonito. Sí, sí, sí. La madre que... Bueno, esto... No, aceituna verde. No te ha quedado muy bien, María. Es que las aceitunas... Dicen, mira, tengo color aceituna buena. Nada buena. De verdad. Gordal, ¿no? Gordal, vale. Bueno, déjalo, déjalo, porque lo vas a seguir estropeando. Y entonces, para que vamos a llegar a esos términos, vamos a tener que acabar la cosa de otra manera. Tú verás que me va a dar temporada, mira, vea. No, temporada te está dando porque estás que vuela. Por cierto, Ana, a ti no se te mueve el pelo, ¿no? Nada. No, de vez en cuando. Pero a mí no me llaméis, que me estoy riendo muchísimo con vosotras dos. Vale. Vale, bueno, ¿viene la borraja o nos llega la borraja o nos visita o no? Viene la borraja, Beatriz, y estaba previsto que ya a las 12 del mediodía de hoy ya llegara. Mira, yo me he despertado esta mañana y hay un dicho... Sí, sí. Hay un dicho... ¿Qué dicho? Estaba previsto, pero desde el momento no, María. ¿Qué dicho? Que, no sé, yo creo que lo hemos escuchado todas en casa, que cuando te despiertas está el cielo nublado y las gaviotas empiezan... Y mi madre siempre decía, bueno, y en mi casa, yo no sé si la abuela, siempre decía, ¡Uh, estas están pidiendo agua! ¿No lo había escuchado eso alguna vez? Sí, alguna vez, alguna vez hemos pedido. Pero vamos, yo... Bueno, pues esta mañana he escuchado yo las gaviotas... Pero escucha, Ana, tendría que estar lloviendo todo el año, porque es que las gaviotas no se callan para nada. Como se han venido al centro, pues ahora... Sí, pero cuando están ahí todas reunidas y ahí con su gritecito... Sí, ya, ya. O sea, que tú has dicho va a llover. Sí, se suele decir. Pero bueno, yo he dicho, pues va a llover, efectivamente, las gaviotas hoy han dicho que hoy va a llover. Pero de momento, mira, miro para allá, la mujer muerta está despejada, Beatriz, que tú sabes que siempre es nuestro punto de guía. Pues de momento, a no ser que venga una borraca y a mía, de repente, que venga de arriba de la lente, que la que está cayendo... Que está llegando. De la que está cayendo en Vigo y en la Coruña, que está inundadito, de momento, pues no. Viento, sí, pero lluvia, no. Anda, ponedlo a trabajar, que lo lleváis fatal, los datos los tenéis todos cambiados. Bueno, Ana, vale, José. Adiós, Oliva. Sí, sí, de verdad que sí. Oliva, adiós. Porque además hoy no puede llover que tenemos un desfile de moda casual dentro de la semana del comercio. Por eso yo no he dado lluvia todavía. Una pena que las empresas que están implicadas en esto no puedan llevarlo a cabo. Adiós. Que tengáis un buen día. Adiós. Poneros, formalizar un poco la situación. Adiós, José. Y a la que se tenga que pedir, la que se pegue, pero vamos a empezar. Gracias, compañeras. Hasta ahora, comenzamos. Comenzamos nuestro hasta ahora. Qué difícil me resulta a mí hacer una línea que diga lo que yo quiero decir, es decir, lo que yo tengo en la cabeza. Sin embargo, Pedro Guiluz no tiene ningún problema en eso. Buenas tardes. Buenas tardes. No tiene ningún problema. ¿Problemas en qué sentido? Pues que te pones y lo consigues y lo haces. Y yo digo, voy a hacer una nube, me sale un camión, yo no sé. Es cuestión de oficio. También. Pero además de oficio habrá algo, ¿no? Por supuesto hay... Y la necesidad de hacerlo, que eso es muy importante, me refiero a lo que pinto. Lógicamente. Y tratar de resolver algunas cuestiones que uno tiene pendiente. Ah, ¿también se resuelven en la pintura? Por supuesto. En pintura uno lo que hace es progresar en el aprendizaje de lo que desconoce, pero que está dentro de uno. Bueno, no todo el mundo lo ha definido de esa manera, así que es verdad que a veces lo que se pinta es lo que está en lo más profundo de cada uno de los artistas, pero que lo expresa de esa forma. Lo que pasa es que lo entienda, el que lo ve, es un poco complicado. Bueno, el tema... O sea, es la libertad de pensar lo que queramos sobre lo que vemos. Por supuesto. Además, no hay ningún freno que haga que la gente tenga la obligación de mirar en la dirección que el artista plantea. Quiero decir que una vez hecha la obra, está a disposición del espectador aceptarla o rechazarla. ¿Hay alguna obra en la que te hayas visto perfectamente reflejado, aunque el espectador no lo note? ¿Qué has dicho? Este sí sucede. Yo pinto, generalmente pinto para mí, en primer lugar. Luego está también pinto para Lola, mi compañera y mujer, y para mis hijos y para los amigos que han visto mi trayectoria como pintor y saben hacia dónde voy o intuyen, mejor dicho, porque yo voy a donde llegue. Bueno, uno se pone a mirar a dónde ha llegado y si tengo que leer todo este currículum, no hay tiempo en el programa para poder contarlo. Podemos ir dando pinceladas. Tengo 76 años y pinto desde los 9 años. ¿Por qué? ¿Pinto desde los 9? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese año? ¿Qué pasó ese año que Pedro Iguiluz se encuentra? Porque yo veía en mi pueblo, en Orduña, Vizcaya, en el País Vasco, yo veía algunos pintores que hacían cosas que me maravillaban, que en una paleta con colores, mezclaban colores, estaban delante de un paisaje y trataban de reproducir el árbol aquel que estaba en la orilla del río, al lado del puente, con una casa detrás, etc. Y eso me maravillaba. Y a los 9 años tuve la oportunidad de tener unos amigos catalanes que veraneaban en mi pueblo y que eran grabadores, pero su gran afición era pintar paisaje. Y con ellos pinté un cuadrito, que lo tengo aquí en Ceuta, de unos 12 o 13 centímetros por unos 8 centímetros. Casi nada. Casi una portal. Lo cogí con una mano, dibujé con un lápiz lo que pretendía, aquí iba un árbol, el árbol aquel, aquí iba la casa aquella, y luego con colores lo pinté. Por cierto que ese cuadro creo que está aquí. No, aquí no está. Tampoco está aquí. No lo has traído. No. Pensaba que no lo había traído. He traído un par de catálogos, tres catálogos. Y a partir de ese momento me interesó muchísimo el esfuerzo de apropiarme teóricamente de aquello que veía. ¿De aquel paisaje? En aquel tiempo yo empecé a salir por el pueblo a pintar paisaje. Dibujaba mucho en casa a mis hermanas, a mi padre, a mi madre, a mis primos. Y hasta después de la mili, que ingresé en Bellas Artes, yo fui un pintor autodidacta o autodidacto. Dile como quieras, se puede decir de la otra manera. Parece que sí. Y bueno, cuando fui al instituto haciendo el bachiller, había un espacio en la carpintería, que era el bachillerato laboral, en el que empecé a trabajar con gubias y empecé a hacer talla, modelaba en barro. Y por cierto, a raíz de tallar, como representante del Instituto Laboral de Amurrio, que era donde estudiaba, un pueblo que estaba a siete kilómetros de mi pueblo, fui escalando en certámenes de talla hasta llegar a la final en Valencia. Tenía quince años. Madre mía. Allí, claro, me enfrenté con señores que ya eran hechos y derechos, dieciocho o veinte años, que bueno, para ahí no tuve ninguna oportunidad de ascender, porque hubiera derivado a un certamen en Tokio. ¿Y se podía ir a Tokio en aquella época? Pues según las normas de aquel certamen, los finalistas en los países... Iban a Tokio. Llegaban a Tokio a otro certamen. Pero es que estamos hablando de quince años. Sí. Entonces... Yo llegué a Valencia solo. ¿Solo? Sí, sí. Yo fui... Fue un viaje muy extraño, porque a mí me dejaron... Mi madre me dejó en Vitoria. A las doce de la noche una amiga me montó en un tren que iba a Zaragoza. En Zaragoza me bajé en la estación, sentado en la maleta, y viajé hasta Valencia, atravesando una época de invierno con un frío de cuidado, sentado en aquellos asientos de correos que te quemaban los traseros. ¿Pero por qué? ¿Por qué cambió el itinerario? ¿Y por qué le dejó a su madre solo? Porque el tren... ¿Y dónde iba a Zaragoza? Pero bueno, ¿esto qué es? Llegaba a Zaragoza y en Zaragoza derivaba hacia Barcelona y bajaba hacia Valencia. Entonces yo iba a Valencia. Tuve que bajarme en Zaragoza y decirle al factor de la estación dónde está el tren de Valencia para que me dijera, me indicara dónde subir a cogerlo, ¿no? Y llegué a Valencia, hice el certamen sin éxito y bueno, me volví otra vez a mi pueblo y Santas Pascuas. ¿Solo ante el peligro? Solo. En aquella época no era muy habitual eso, ¿no? No, no, no. Lo de mandar a un niño solo. No, pero bueno, fui y volví. Esa es una de las hazañas de la vida, ¿no? La primera más extraordinaria que había hecho en mi vida. Nunca había viajado tan lejos. ¿Qué sensaciones tenías? ¿Qué recuerdas de aquel viaje? Pues estaba muy asustado, muy nervioso. En esa época era todavía un hijo muy cercano a la familia. Y entonces echaba... Eran vísperas de Navidades. Encima. Sí. Y bueno, pues, por cierto que estando en Valencia, estuve en una pensión compartiendo la habitación con otro compañero que estaba en el concurso, que era un concurso laboral. Había electricistas, carpinteros, forjadores. Entonces, había de todos los oficios. Era un concurso de los que montaba el movimiento nacional. O el... O lo que sea. O lo que sea. Eso. No lo ganaste, pero te ganaste la experiencia más importante de tu vida. Luego he seguido pintando. Cuando acabé el instituto, no... Directamente entré a trabajar y estuve trabajando ocho años en una fábrica. ¿Y qué hacías allí? Era delineante. Ah, bueno. Ya tiene el aves de la mano. Delineante troquelista, que son aquellos señores que fabrican esas maquinarias que hacen que las chapas adopten... Trabajaban mucho para Citroën, Pegaso, hacíamos calentadores, hacíamos la troquelería, que son los aparatos intermedios para coger una chapa y convertirla en un objeto tridimensional. De plano a tridimensional. Y seguí pintando. Pintando y participando en otros concursos, ¿no? Participando en concursos, sí. En esa época fui a un concurso de pintura al aire libre, que se llamaba en el País Vasco. Y me fui a Sestau. Y allí gané un premio juvenil de pintura pintando un caserío que había en la mitad del pueblo y que con el tiempo, porque yo llegué a vivir en Sestau, cuando me casé, vivimos en Sestau. Y aquel caserío que yo había pintado desapareció, porque estaba en el centro del pueblo. En la época en la que viví en Sestau era la ciudad de España que más habitantes tenía por metro cuadrado. Como en tres kilómetros vivíamos 70.000 personas. ¿Qué dices? Sí, sí. Casi, un poco menos que aquí. No, pues aquí hay... ¿En cuánto? ¿En cuántos kilómetros? ¿En tres? Como en tres kilómetros, como 70.000 personas. Madre mía, pero ahí... Sí, sí, bueno, aquello era muy comprimido. La superficie del pueblo seguramente era mucho más grande, pero el núcleo urbano donde vivía la gente era la más densamente poblada de España. No creo que se haya repetido esas circunstancias. Creo que no, y además, por las noticias que tuve después, se estaba en un pueblo muy importante porque estaba Altosornos de Vizcaya. Claro. Trabajo. Y había mucho trabajo, luego se fue a la porra con la reconversión industrial y naval y todas estas historias, y el pueblo pues literalmente fue vaciándose y tal. Y tal, y se quedó en eso. No, pero ahora me pregunto, porque la vida es mucho más larga, mucho más amplia. Nos hemos quedado en ese estado, pero... En ese estado viví casado. Ya casado. ¿Qué edad tenías cuando te casaste? 24 años. Pero qué barbaridad, ¿no? Muy pronto. ¿Cómo qué barbaridad? Bueno, mi mujer tenía 23. Lola. Pobrecita Lola. Lola. Lola Montes. Lola, bien, pero muy pronto. Es que casi no respiraste. Y ese año yo había iniciado, me presenté, yo quería hacer bellas artes, yo me quería dedicar a la pintura, porque yo, mi sueño era ser pintor. Y entonces, en esa época, el año anterior, el año 70, creo que fue el 70, porque yo me presenté en el 71 al examen de ingreso en octubre. Me había acabado la mili en mayo y en octubre me presenté. Pedí excedencia en el trabajo y me presenté y aprobé sin problemas y entré a estudiar bellas artes. Fue el mismo año que me casé. Hijo mío, ¿cómo aprovechas el tiempo? No, pues en esa época todo pasaba muy rápido. Ya, 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 ya veo, casi la mili la pasaste por encima. Sí. Me hago una pregunta en todo este itinerario y fíjate dónde estamos todavía, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos. Bueno. Chico y chica. Ah, qué bien, igual que yo. Estamos muy acertados. Pero yo me pregunto. Lo primero fue tamaño postal, el árbol, aquel sitio que tenía que parecer, así, lo que pintabas, a lo que estabas mirando, que era lo tradicional. Pero es que ahora haces todo lo contrario. Bueno. Has derivado. Esto es un tema que es muy interesante. Yo entré en Bellas Artes, tengo que decir que antes de entrar en Bellas Artes había pintado mucho. Incluso un cura de mi pueblo, Orduña, me pegó la embarcada de hacer cosas para una iglesia y me puse a pintar el bautismo de Jesucristo. Madre mía. Un cuadro de dos metros y medio por un metro y medio. Como no tenía modelos, tuve que echar mano de libros de arte. Seleccioné la figura central de Fernández Navarrete, que es el bautismo de Jesucristo. Y luego, pues, fui cogiendo distintas figuras de pintores, desde Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, el Bosco, una serie de pintores. Y me organicé un tinglao para pintar ese cuadro. Que lo pintaba en mi casa. ¿En casa? En casa. En el comedor de casa me hice un sitio y allí lo pintaba. Un sitio de cuatro metros, querrás decir. Era un comedor grande. Ya veo, ya veo. Era un comedor grande. Y luego, pues, conseguí un espacio en un colegio que lo regentaban los josefinos, una orden italiana. Y allí me dejaron un aula que era enorme de grande. Me llevé el cuadro y allí lo seguí pintando. Y allí lo terminaste. No lo terminé. Fue una aventura muy interesante porque ese cuadro se ha pegado, igual se pegó como 35 años o 40 años. Me quedaba por terminar un pie de un personaje y algún detalle más y retocar algo. Y entonces ese cuadro iba, el cura se murió, no me pagó nunca nada. Yo pagué, yo trabajaba en la fábrica y con el salario mío compraba mis pinturas, mis lienzos, el bastidor. ¿Y nadie se hizo cargo de esos gastos? No, no respiraron. Entonces, el cuadro se quedó en casa durante mucho tiempo. Estaba puesto de espaldas en una habitación. Luego lo tuve que quitar de allí y me lo llevé a Vitoria. Pero eso viene luego. Y en el año 2003 hablé con la alcaldesa del pueblo donde tenía que haber ido el cuadro. Y le dije que yo le regalaba el cuadro terminado al pueblo, el pueblo se llama Lendoño de Abajo, es una aldea de mi pueblo, de Orduña. Y va a ser destinado a una parte donde está la pila bautismal de la iglesia, donde está colgado desde hace ocho años, terminado y colgado. Por lo menos acabó bien, no acabó en casa. Era pintura figurativa, totalmente figurativa. Y lo que quería decir, cuando entré en Bellas Artes yo no tenía, había hecho cosas, había llegado al impresionismo y me había quedado ahí, en pintura. La pintura abstracta no la digería muy bien, porque consideraba que estaba lejos de mis aspiraciones. Y en Bellas Artes tuve La caída del caballo, conocí a unos compañeros que fueron muy importantes para mí, Perayo Fernández, Arrizabalaga y Alberto Rementería. Y con ellos, en preparatorio, organizamos un grupo, los tres, que se llamó Alquitrán, con el que hacíamos exposiciones, en preparatorio. Nos dejaban pintar en esa época, hacer pintura abstracta dentro de la escuela superior de Bellas Artes. Escuela superior. En aquella época eran escuelas superiores todas las escuelas donde se estudiaba Bellas Artes. ¿Y así hemos llegado a esto? Y así, por esa conversión al expresionismo abstracto o al informalismo, que es lo mismo el expresionismo abstracto en Norteamérica, el informalismo en Europa, en la época de las vanguardias, hace muchos años, pues yo entré a formar parte de la gente que había elegido un camino de abstracción. Después de vivir en ese estado, a mi mujer, que ha sido maestra hasta hace pocos años, que se ha jubilado, pues la destinaron forzosa a la Isla del Hierro. ¿Y qué hizo Pedro? Pues tuvimos que hacer, teníamos ya el primer hijo, tuvimos que hacer las maletas, yo había hecho una exposición profesional en una galería de Bilbao, que se llamaba Galería Valera, como pintor profesional. Porque yo hice Bellas Artes no para ser profesor, yo quise ser pintar. Yo hice Bellas Artes para tener conocimientos y pintar, tener más conocimientos. Porque yo cuando entré en Bellas Artes, pues no es por decir nada, cuando pintas el cuadro que he contado antes, que ese es del año 69, y entro en Bellas Artes el año 71, en el camino yo he pintado muchísimo. Me imagino que no se se dedicó solo a eso, porque esta es una muestra que vamos a poder, que estamos pudiendo disfrutar, que ahora el que quiera que nos esté viendo puede ir al museo y encontrarla. ¿Y cuántas obras hay aquí colgadas? 173. ¿Dónde guardas 173? Bueno, las obras no son grandes, son de 30 por 42. Todas tienen el mismo tamaño, porque hay una cosa que es muy interesante. Cuando uno fuerza la construcción de composiciones a formatos únicos, tienes un problema. Y además, los fuerzas haciéndolos, ya esta era, yo he hecho ya con esta la tercera experiencia, obligándome a trabajar en formatos fijos. Hice una en un momento en Vitoria. Y la creatividad, ¿no?, al tener un formato fijo con unas limitaciones, la creatividad se tiene. ¡Guau, qué bonito, qué precisión! Bueno, pues esta es una serie que se llamaba Dos por Uno, y que tenía dos metros y uno de altura. Y me obligué a hacer 20 pinturas en esa época. Eso fue en el año 1998-99, que hice esta exposición en este lugar. Se hizo una publicación muy digna. Y luego, de Vitoria, viajamos a Casablanca, en Marruecos, y en Marruecos me propuse hacer lo contrario. En vez de ser verticales, como eran estos, los hice horizontales. Y eran el doble de largos que de altos. Eso limita muchísimo, sobre todo en pintura abstracta, limita mucho el discurso que puedes hacer. Claro, tú empiezas aquí en un... Sí, y estás repitiendo el mismo formato, pero creando distintas historias. Vamos a contar la historia de alguno, para que vayamos entendiendo un poco de qué va esto. Bueno, aquí hay todas las pinturas... ¿Esta exposición qué quiere, qué cuenta? Frisos, ¿qué cuenta? Frisos cuenta pintura. Yo hago pintura. Hago pintura con unas condiciones, que son esas, que son... Es pintura abstracta, que lo que persigue es, con color y estructuras, crear espacios. Crear espacios abstractos. En qué... No tienen ningún... Alguna tiene anécdotas. Por ejemplo, esa como era una especie de espiral, digo, anatomía de un caracol. Pero no hay ninguna. Ahí hay un retrato, un día que estaba pintando, se murió Tina Turner y le hice un retrato de memoria, que está en la exposición. Pero ya hay otro que a mí me ha gustado mucho el cómic. Soy un... Soy muy aficionado a la música de jazz. La música de jazz me ayuda... Ya se ayuda esto, ¿no? Es un poco así también. Pues me ayuda mucho a entender... En la música de jazz ocurren... Están todas las mezclas ahí. Hay unas circunstancias que permiten... Se acerca mucho a la extracción, la música de jazz. Claro. Y entonces, lo que hago es plantearme problemas personales con la obra y dialogar con la obra. Ahora que he manchado esto por aquí y por allá... ¿Sabes cuándo coges el pincel o... No. ¿Sabes nada? No, no. Tú dices... No. Voy a hacer... No, tú empiezas. No, yo... ¿Y empiezas por algún extremo concreto, algún punto concreto del lienzo? No, no. No, lo que hago es... ¿Manchas dónde? ...garabatear el espacio y crear unas estructuras lineales que me sugieren lo siguiente, que es que aquí va a haber una mancha de color rojo y aquí va a haber una mancha de azul celeste. Y aquí hay negro y aquí hay amarillo y aquí... Y entonces eso hay que ordenarlo. Un amigo pintor que conocí en Bogotá... Yo he vivido en Colombia 11 años, en Bogotá, que pertenció a un grupo muy importante de los años 60 en Valencia que se llamó Parpalló, el grupo, donde estaban las vanguardias del momento, de esa época que era muy jodida, en la época en la que se movía la extracción en España. Este amigo llegó a bautizar lo que yo hacía como conduccionismo, por la razón de que yo partí de algo, pero lo iba empujando poco a poco para que acabara siendo lo que acababa siendo. A ver, ¿dónde veo una posible montaña, una posible reja, el perfil de una mujer...? No. No es nada de esto. No, no. Y además, si ocurre la casualidad de que algo puede parecer algo figurativo, procuro eliminarlo automáticamente porque distrae lo que yo estoy haciendo, que es que no haya ningún elemento figurativo en lo que pinto. Pero no porque odie la figuración, porque yo, haciendo otras pinturas distintas que estas, en la época que viví en Bogotá, por mi relación con el Museo de Ciencias Naturales de Vitoria, de Álava, yo era amigo del director del museo, y un día hablándole de una experiencia que había tenido con un libro de Aguilar Universal que se titulaba Vida y muerte de las ballenas y en el que, en la portada del libro aparecía el arco del triunfo de París con dos ballenas flotando. Estoy hablando del año 91, ¿eh? 91, 1991. Y a mí me había impactado muchísimo. En esa época ya se estaba hablando del calentamiento global. Y hay que imaginarse qué iba a ser el asunto si los mares llegaran a coger esa altura, esos niveles y el arco del triunfo en París apareciera en el fondo, en un fondo, con unas ballenas flotando encima. Y entonces yo hacía pintura abstracta, ¿eh? Había hecho una exposición entonces en el Convenio Andrés Bello, en Bogotá, y entonces, hablando con el director, me dijo, ¿por qué no me haces una cosa de esas? Y entonces agarré y me documenté... A mí me interesa mucho el mundo de las ciencias naturales. Yo he colaborado con el Museo de Ciencias Naturales de Álava, he buscado fósiles... ¿Qué no has hecho? Con Lola he publicado dos libros de botánica que vendrán a cuento en esta conversación. Uno hicimos en Bogotá, que se tituló El cerro. El cerro es un accidente geográfico que tiene la ciudad de Bogotá en el este de la ciudad, que la bloquea por ese lado y que forma parte de los Andes con alturas en Bogotá, de 3.000 metros de altura. Madre mía. Bogotá está a 2.600 metros de altura. Y esa tiene 3.000. El cerro. Y forma parte de los Andes orientales, de la cordillera oriental de los Andes, que cruza o bloquea la ciudad de Bogotá. Y allí hicimos un libro que se tituló El cerro, frontera abierta, porque cuando llegamos a Bogotá, nos interesaba mucho la botánica, no había publicaciones sobre flora que pudiera consultar la gente en Colombia. Estaba en los herbarios de la Universidad Nacional y publicaciones muy interesantes de la expedición botánica de José Celestino Mutis, que fue médico del virrey Ezpeleta y que era hijo de un gaditano librero que se casó en Ceuta, nacido en Ceuta, el padre de José Celestino Mutis. Lo sé porque José Luis Gómez Barceló me consiguió la partida de nacimiento del padre de Mutis, bautizado aquí, en Ceuta. Y por esa afición a la botánica hicimos el libro, que era un libro sobre flora del cerro de Usaquén, en Bogotá. Madre niña de mi vida, yo te preguntaba, ¿qué no has hecho? Porque es que creo que has hecho casi de todo. Tienes una vida tan amplia, tan tejida, tan llena de puntos. Cuando vinimos el año 2006 a Ceuta, nosotros somos caminantes diarios de la Vuelta del Hacho. Y veníamos de habernos relacionado a fondo con el mundo de la botánica. A ver, ¿alguien me puede traer un poquito de agua, por favor? Y entonces aquí empezamos a fotografiar. Bueno, vamos a hacer una parada, si te parece, y ahora me cuentas esto. Me voy a ir con nuestra compañera Ana porque se nos va a ahogar aquí. Tampoco quiero yo que pasen aquí. Ana Navas, ¿dónde estás a esta hora? Pues a esta hora, Beatriz, estamos en A de Ceuta. Y bueno, siempre es bueno visitar esta tienda, pero bueno, en esta ocasión venimos por la semana. La semana del comercio y hoy, precisamente, pues tienen este desfile. Yo creo que ya es el segundo año, porque el año pasado también desfilaron. Bueno, y que la tienda tampoco lleva mucho tiempo abierta. Bueno, tengo a mi lado a Lucía, Lucía Espinosa, que es una de las dependientes de la tienda. Lucía. Hola, buenas tardes. Este es el segundo año. Segundo año, ya que como... Bueno, pues háblame del desfile, del gran desfile de esta tarde. Pues nada, hemos preparado con la nueva colección de este año, de la nueva marca, Macron. Pues somos 11 los niños que colaboran, tanto del filial, del femenino, personas que trabajan en el club también van a salir en el desfile. Y llevamos como el año pasado a los perritos de una de las peluquerías caninas de aquí de Ceuta. O sea, con perritos. Perritos, perritos. Oye, porque tuvo éxito el año pasado, ¿no? Sí, además a la gente le gustó muchísimo. Es verdad que los jugadores también súper contentos. Y bueno, a ver qué se cuesta esta tarde. Háblame, cuéntame un poco de lo que vamos a ver, aparte de los perros, de todo lo que has contado. Vale, pues vamos a sacar ropa de la nueva colección y aparte le vamos a dar también un poquito de bombo a la nueva ropa que nos ha llegado de la cantera. Vale. Esa camiseta de cuadrito, eso que estamos viendo en las redes sociales... Eso todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado. Pero llegará. Es la nueva colección de Pompeii. Han hecho una edición especial para nosotros. La gente tiene muchísimas ganas. Y bueno, todo el mundo preguntando. Dos modelos, uno de mangas cortas y uno de mangas largas. Y yo creo que para principios de noviembre ya la tenemos en tienda. La gente, bueno, los comercios sobre todo, hacen estos desfiles para promocionar. Pero es que aquí en AD Ceuta, en el momento que llega una caja, no ha dado tiempo a abrirla cuando ya se ha vendido todo. Es una locura. Es una locura. La gente está a tope con el equipo y entonces cada cosita que traemos, colas en la puerta y vamos. Muy bien, muy bien. Pero es lo que va a pasar mañana después de esta tarde, ¿no? Correcto. Yo creo que cuando la gente vea la colección que vamos a presentar esta tarde, también va a haber muchísimas ganas. Mañana vas a tener trabajo, Lucía. Te vas a tener que poner mangas cortas. Totalmente, totalmente. Mañana sí, mañana sí. Tenemos una de las invitaciones, si quieres enseñarla. Una de las invitaciones. Con esta invitación, bueno, aparte de sentarnos, ¿no? Sí. Esta es como una entrada y aparte de... Vale. Aparte de poder sentarte en las sillas que han colocado la cámara de comercio allí, pues entra en el sorteo de 100 euros para todos los comercios que colaboran con cámara de comercio que han colaborado en la pasadela, pues 100 euritos para poder gastarlo en todos los comercios que colaboran. O aquí. O aquí o aquí. ¿Tenéis descuento en esta semana, Lucía? Esta semana tenemos el viernes que tenemos el tardeón blanco. Claro. Y tenemos... Me gusta eso lo de tardeón. Tardeón blanco, tardeón blanco. No nos llamas noche blanco, ¿no? No, no, nosotros tardeón blanco. Ah, muy bien. Y tenemos un 20% en artículos seleccionados que también esta tarde vamos a mostrar en la pasadela. Vale. Camisetitas... Bueno, yo digo, Lucía, cuéntame algo. Sí, tendremos que ir esta tarde, pero las camisetitas estas azules que yo estaba viendo aquí detrás, ¿no? Sí. Ciudaderas y camisetas. Háblame mal. Han llegado cosas nuevas. Es que tampoco te quiero contar muchas cositas porque hay que verlos esta tarde en la pasadela, que es de lo que se trata. ¿Los perros van a llevar algo? Los perros también llevarán alguna cosita del Ceuta. Ya está, nos voy a contar más. Detallito. Hasta ahí pueden leer, ¿no? Sí. Hasta ahí pueden leer, Beatriz. Bueno, ya que estamos, ¿no? Preguntamos que ya el Ceuta es el que juega en casa. El domingo tenemos partidos en casa, en nuestro templo, en el Murube. Un partido, la verdad, es que es muy atractivo porque además jugamos contra el Intercity. Sí. Y, bueno, jugamos aquí a las 12 de la mañana, esperamos ganar, esperamos que la afición esté con el equipo como siempre está. Y, bueno. Oye, que no estamos el primero, que no estamos el segundo, que estamos el tercero, pero que estamos empatados con el segundo y con el primero. O sea, que esto es maravilloso. Somos co-líderes. Somos como el primero, pero bueno, que nos han puesto en el tres porque... Sí, sí, sí. De momento estamos haciendo una temporada muy buena. Los resultados nos acompañan, obviamente. Empatar fuera, ganar en casa y... ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Pues asistir esta tarde a las seis y media al desfile de la Cámara de Comercio y en esta ocasión a De Ceuta, que es donde nos encontramos con perritos. Poco nos ha podido contar Lucía, solo nos está invitando para que podamos ir y ver, pues, esta colección, esta nueva colección. Beatriz, aquí todo vuela, hija mía. Todo vuela. Tienen una suerte increíble. Han llegado ahí a la... Vamos, han llegado a este punto de Ceuta que, bueno, más acertado imposible. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Y que nada, que os vaya muy bien también en esta Semana del Comercio y en estos días que nos quedan para disfrutarla. Gracias por recibirnos, como siempre. Gracias. Gracias, Ana. Nos vemos en un... Muchísimas gracias a ti. A vosotros, a vosotros siempre. Nos vemos en un ratito y seguimos con la Semana del Comercio. Nos vemos en un poquito y hablaremos... Hoy estamos dedicando nuestro tiempo de la Semana del Comercio al desfile que va a haber esta tarde. Tengo que dejar a nuestro invitado, tengo que dejar a don Pedro Guilud, porque no tengo más tiempo, no porque no tenga cosas que contarnos, que, madre mía, si hubiéramos empezado de cero, me tengo que remitir ya a invitar a la gente a que si todavía no conoce la exposición Frisos, pues que, a que vaya. Que vayan a verla porque es una exposición muy... con mucho color, es muy seria y es a la vez muy divertida. Eso iba a decirte, con tanto color y con tanta línea. Es muy divertida, pero es muy seria. Es muy seria. ¿Cuánto tiempo has tardado en componer esta exposición? Tres años. Madre mía. ¿Ciento setenta y...? Tres. He producido mucho más material, pero tuve que hacer medidas de los espacios del museo para que fuera montada de la manera que está montada, que está montada con mucha precisión, colocando, ocupando el espacio al máximo en el museo, pero ordenadamente. Ya hemos visto. Los cuadros están separados a doce centímetros, pero para que visualmente formen eso que es el título. Un gran friso. Un gran friso en el museo. ¿Cómo acabas en Ceuta? ¿Cómo un bizcaíno acaba aquí? Pues estábamos en Bogotá. Estábamos en Bogotá viviendo, se acabó. Mi mujer estaba en Bogotá en la... Como es maestra, era maestra, estaba haciendo educación en el exterior. Y cuando acabó, alguna compañera de Ceuta le dijo ¿por qué no vas a Ceuta? y vinimos a Ceuta. Vinimos a Ceuta y en Ceuta Lola ha trabajado en un par de colegios, en Valle Inclán y otro que no me acuerdo cómo se llama, hasta que se jubiló. ¿Y aquí estás? Y aquí estamos. ¿Y aquí os quedáis? ¿Aquí os quedáis? ¿Os vais? ¿Tenéis planes? No lo sé. No lo sé porque hemos vivido en muchos sitios. Hemos vivido... Somos de la cuenca del Nervión. Nos fuimos a vivir a Sestao. De Sestao nos fuimos a vivir por obligación a la Isla del Hierro donde vivimos cuatro años. Volvimos a Vitoria. De Vitoria... En Vitoria intentamos ir a Australia porque ya se había roto esa especie de... Cuando estás metido en el pueblo parece que no hay más que eso. Pero una vez que empiezas a aprender a estar fuera... Ya ves otras cosas. Sí. Y bueno, de Vitoria fuimos a Casablanca y de Casablanca nos fuimos a Bogotá por segunda vez. Cuando volvimos... Es imposible seguirle. No se pueden reservar tantos billetes. Hemos vivido en Francia también. Vamos a dejarlo para la siguiente porque nos hemos comprometido a seguir hablando con Pedro de Guiluz. Vamos a disfrutar a nuestro vecino porque a pesar de todo ese recorrido vital que han tenido al final lo tenemos en Ceuta y esto es todo un lujo. La exposición está en el Museo del Rebellín. Merece la pena verla. Frisos, no se la pierdan. Pedro, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti. Y volvemos a encontrarnos, ¿te parece? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieras. Puedo seguir con don Pedro porque es que no tengo más tiempo y María José también nos está esperando. Así que cuando quieras María José a esta hora. Beatriz, pues seguimos hablando de la semana del comercio y nos hemos venido hasta Alma Ceuta. Bueno, pues ellos son los encargados esta tarde de, no te voy a decir abrir el desfile, pero sí de participar. Participar con moda urbana. Así que yo, como tú sabes como soy, digo yo, me voy a ir antes a bichear un poquito que tienen preparado para ver de qué van a disfrutar esta tarde todo el que quiera sentarse alrededor de esa pasarela, Estefanía, en la Plaza de los Reyes. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, a ti ya te veo divino de la muerte. Tú ya te has preparado para la ocasión, Estefanía. Hombre, por favor, hay que ir, vamos, para la ocasión. Hay que estar acorde, ¿verdad? Con lo que vais a preparar, que va a ser algo grande, Estefanía. Sí, queremos llevar muchas cositas variadas, igual que modelos, desde talla XS hasta talla grande. Va a haber una pequeña sorpresa, una mujer muy especial. Todas son especiales, pero ella, más en concreto. O sea, que vamos a estar pendientes de que tengáis una sorpresa, una señora que ha querido participar con vosotros y que nos va a sorprender mucho, ¿no? Sí, sí, os va a encantar. Qué bien, pues, entonces no nos lo podemos perder. ¿A qué hora va a ser vuestro desfile? Ayer, nuestro va a ser el primero, abrimos pasarela. Ah, que abrís pasarela. Yo pensé, pues fíjate que yo he empezado diciendo, ¿van a abrir pasarela? Creo que no, pues sí, al final abrís pasarela. Sí, abrimos pasarela sobre las seis y media, siete menos veinte, empezaremos y ya os digo, mucha variedad. Toda ella... Mucha ilusión puesta en el trabajo. Exactamente. tenéis muy poquito tiempo de vida en Almaceuta. Muy poquito, inauguramos el 24 de junio y aquí estamos. Y fíjate que, como ha sido este balance de verano, empezar ya con la temporada de cara al invierno. Estefanía. Un poco duro, pero con mucha ilusión. Mucha ilusión. Si tenéis ilusión, ¿qué habéis montado una grande para esta tarde? Una, una grande y más que tenemos ahí esperando. ¿Y cuántas chicas van a participar? Pues participan once chicas. Once chicas. Con modelos totalmente distintos. Exactamente. Bueno, yo quiero ver ya antes, vamos a entrar en faena un poquito, ¿qué es lo que vais a, qué es lo que vamos a ver en las modelos esta tarde, Estefanía? Pues, vais a ver desde vestidos más elegantes, se puede decir, más de salir, ¿vale? Conjuntitos de puntos, súper cómodos. Oye, esto se lleva un montón, ¿no? El típico conjunto de puntos, pantaloncito, ejercerito, relativamente fino. Sí, 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 para el tiempo que estamos ahora, la verdad que todavía hace calorcito, pero bueno, ya lo tenemos que ir trayendo. Blusita, como por ejemplo, la cebra se lleva un montón este año. la tenemos en corto y en largo. Otra vez se vuelve, ¿cómo se repite la moda, Estefanía? ¿Has visto? Es que se vuelve a repetir. Va y vuelve, va y vuelve, y así, constantemente. Tenemos los chalequitos, tenemos muchísimas cosas variadas, muchísimas, tanto tallas pequeñas, como tallas grandes. Es importante recalcar, Estefanía, el tema de las tallas. Tenéis desde la XS hasta tallas especiales que llegan a... 3XL, incluso 4XL con algunas cositas. 3XL, 4XL, o sea que ahí sí que podemos recalcarlo y mucho porque no hay muchas tiendas en la ciudad que tengan esas tallas especiales, ¿verdad? No, y poquito a poco iremos incorporando más variedad de ropita porque claro, ahora mismito tallita grande tenemos poca cantidad de ropita. Lo que va... Claro, claro. Nos pasó igual en el verano cuando dijimos que veníamos y dijiste, bueno, tengo un pequeño córner con tallitas especiales pero vamos a ir a... Pues vais evolucionando un poquito más en eso, Estefanía. Exacto, conforme vaya pidiendo al público eso vamos trayendo. Bueno, ¿qué más? ¿Bolsos, complementos? Estamos pendientes que viene ahora mismo pues... Sí, hoy mismo. Ya nos va a ir panchivatando por si acaso. Que hoy mismo nos llegan más mercancías el día 11 hacemos también participamos en la noche en blanco. Claro. ¿Qué descuentos habéis preparado? Pues... Aparte del desfile ¿la tienda tenéis algún descuento para el viernes, para la noche en blanco? El viernes sí, queremos hacer un 10%. Queremos hacer en toda la colección nueva que va a venir. En todo lo que tengáis. En todo lo que tengamos. ¿Vale? Pues entonces vamos a ver, vente para acá. Vamos a pensar que tenemos que ir esta tarde al desfile que abre entre las 6 y media 7 menos 20 más o menos. Vamos a ver todo esto que está preparado con esas 11 modelos súper especiales y con una sorpresa de lo grande, grande. Espera, porque la jefa que está por detrás no quiere salir pero ya está por detrás nos quiere traer un conjuntito tráenoslo, tráenoslo ese conjuntito que quería que viéramos claro, porque es que si no también, a ver, yo lo cojo por aquí venga, a ver, mira, este, un conjunto que lleva el estampado de tigre toma, cógelo Estefanía, estampado de tigre, colores verdes, súper cómodos, súper cómodos, pantalón con pierna ancha que es lo que se sigue, ancha exactamente, esta blusita es más larga, a ver, y ya para terminar, bueno, bueno, conjuntazo, exactamente, un conjuntazo también de tigre, pero más, más de vestir y más cortito, exactamente, también de patita ancha, más finito, vale, ya os digo, aquí traemos mucha variedad, mucha variedad, Alma Ceuta, ¿dónde os encontramos? para quien esté un poquito despistado, calle Cervantes 16, muy bien, pues ahí encontraremos Alma Ceuta y todas las prendas que tienen preparadas, no solo para el desfile de esta tarde, seis y media plaza de los Reyes, semana del comercio, sino bueno, pues para empezar y arrancar con la campaña, otoño-invierno, como están arrancando, vamos, que a mí se me van los ojos para un lado y para otro, se me van para todos los lados. Bueno, bueno, pues quédatelo puesto, porque te van a hacer falta, te van a seguir haciendo falta, porque tenemos que seguir viendo más cosas. Semana del comercio, ayer desfile infantil y tenemos este poquito que mostrarles. ¡Gracias! 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 Pasarela de moda infantil en la tarde de ayer, estuvieron desde las seis y media a las ocho y media aproximadamente y desde luego que apuntan maneras, hablábamos de modelos muy espectaculares o muy especiales, pues no lo son menos las que hemos visto desfilar con moda de Pujilandia, Naira Bebé, Maluca y La Hormiga. Esta tarde tendremos moda casual, que es a lo que nos estamos acercando hoy, a las empresas que hoy harán ese desfile de moda casual. ¿Estás dónde, Ana, a esta hora? Pues no hay un desfile de moda que no lleve complementos, Beatriz, y en este caso vamos a hablar de los complementos y de gafas en Solvisión. Nos encontramos porque también hoy desfilan en esta gran pasarela que hay en la Plaza de los Reyes con motivo de la Semana del Comercio. Tengo a mi lado a Lina, que es la encargada de Solvisión. Lina, pues ya está todo preparado un año más para ese gran desfile. Pues sí, tenemos la suerte de poder contar con la Cámara de Comercio que se preocupa porque el comercio resurja más y bueno, tenemos a unos chicos también excepcionales que van a salir desfilando Mister y Misses, Mister, no sé si es World, España y Mister Internacional. Son dos chicos y dos chicas, independientemente de otros más que son de la misma academia que saben depilar. Oye, que te ha buscado unos modelos increíbles. De categoría. Eso no me lo has contado. No, de categoría. Era una sorpresa pero bueno, se me ha escapado. Se me ha escapado. Sí, sí, muy bien. Bueno, los desfiles, lógicamente a veces van de negro para que se pueda ver bien esas gafas, ¿no? Sí, eso es. Es más bien para que la gente se fije más en qué es la gafa la protagonista del desfile y lo que queremos mostrar. El desfile comienza a las seis y media pero desfiláis en esta ocasión los terceros, ¿no? Eso es. Desfilamos los terceros y bueno, no sé exactamente el tiempo que tendremos cada uno. Bueno, estamos preparados. Estamos preparados para todo. Cuéntanos qué es lo que tenéis preparado para hoy. Pues mira, toda la semana vamos a tener unas ofertas muy buenas, por ejemplo, en las marcas nuestras propias tenemos un 2x1, ¿vale? En las marcas internacionales tenemos un 30% y luego en graduados tenemos monturas que van desde un 40% hasta un 60% de descuento. Y en progresivos, que es muy importante, en progresivos tenemos un 2x1. Para las personas que necesiten, a lo mejor quieran tener una segunda lente progresiva de repuesto, pues un 2x1. Al fin y al cabo esas son las gafas que más cuestan, ¿no? Los cristales, no la montura, sino los cristales progresivos. Efectivamente, el progresivo es una lente bastante costosa y según la graduación que tenga el paciente. Claro, porque es el grosor del cristal. Eso es, sí, el grosor y otras muchas más cosas que... Y a todas esas pastas no se le pueden poner el cristal. Efectivamente, una lente progresiva no se puede poner a cualquier montura, tiene que tener... Pues un 2x1, eso es maravilloso. Bueno, es estupendo. Date cuenta que tienes a lo mejor dependiendo del tipo de progresivo que elijas, que hay tres tipos, básico, intermedio y personalizado, pues está muy bien. Bueno, y que me puedo llevar la gafa de vista y una gafa de sol. Sí, totalmente, efectivamente, te puedes hacer... Exacto, eso es. Bueno, pues tenemos, bueno, estamos viendo, estamos viendo parte de la tienda, pero en esta ocasión y tenemos a nuestra espalda, que por eso nos hemos puesto aquí, pues gran parte de lo que vamos a ver hoy, ¿no, Lina? Sí, bueno, estas son las marcas nuestras, son nuestras niñas, son las marcas nuestras... y van a salir de la tienda entonces las niñas. Van a salir, van a salir. Que la cuiden, Sí, que es cierto que sacamos marcas internacionales, intentamos sacar las últimas tendencias, las novedades y tal, pero nos gusta también hacer más hincapié en las marcas propias nuestras de la óptica. Dos por 59 euros, dos por 65... Y también tenemos dos por 45. O sea, que esto es un chollo porque solamente una costaría 59. Eso es, eso es. O sea, que... Hay que coger la oportunidad, hombre, pues tanto. Eso está todo, vente por acá porque ya la hemos visto, eso estará durante toda la semana. Yo no sé si el viernes, que es la tarde o la noche en blanco, tenéis algo especial. El viernes supongo que tendremos algo especial, pero estamos esperando a que Central nos digan a última hora qué podemos hacer. O sea, no me lo puedes contar, qué pena. No puedo. Pero sí que va a haber sorpresas. Seguro, seguro que sí. Claro, porque ese es el final de esta gran semana. El cierre. Oye, que ya habéis participado ya en varios años. ¿Qué tal? ¿Cómo funciona esta semana? Porque todavía, lógicamente, no podemos hacer balance, estamos a miércoles. pero cómo han funcionado las demás semanas en los comercios de años anteriores. A ver, es cierto que los primeros días de la semana como que la gente parece ser que no está muy al tanto de... no lo sé. Pero siempre esperan o que siempre esperan al último día. Esto suele pasar. Pero sí, sí, sobre todo los últimos dos o tres últimos días responden muy bien. Bueno, y la Cámara de Comercio que siempre está ahí apoyando, ¿no? al comercio ceutí. Eso es, la verdad que sí. Sin estas cosas, pues al igual, pues hasta que no viene uno a la tienda, pues no puede mostrarlo y está gran oportunidad de tener este desfile. Hombre, ellos motivan mucho y trabajan mucho para que el comercio resurja y salga adelante. La verdad que sí. Para eso. Pero ya son los clientes que ya... Bueno, claro, el cliente para gustos colores, ya ahí tampoco podemos obligarlo. Ahí no podemos obligarlo, pero no podemos obligarlo. Pero, oye, que si damos oportunidades y si estamos dando alguno que otro, oye, porque a igual, hay gente que no está escuchando. Póntelo bien. A igual hay gente que no está escuchando y decían, oye, pues qué casualidad, yo tenía que comprarme unas gafas de sol o qué casualidad, yo tenía... Pues este es el momento, esta es la semana, ¿no, Lina? Esta es la semana y la oportunidad. Y la oportunidad. No hay que perderla, ¿eh? No hay que perderla, Beatriz, ¿cómo vamos a perderla? Y sobre todo, con este gran desfile que tenemos esta tarde a partir de las seis y media, con los complementos, que estamos con los complementos. Ya, 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 ya estamos con el complemento, pero tú sabes que a mí uno de los complementos que más me gusta son las gafas, con lo cual, claro, 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 tienen que ser gafas que sirvan de diadema, todo se ha dicho de paso. Pues nada, dejarán entrar en el complemento con la diadema. Nada, pásate por aquí. Pero no me dejan, no me dejan, no me dejan, me estoy todo el tiempo con el equipo. No te dejan, tú pásate por aquí, que te hacemos, vamos, te miramos y te aconsejamos que hay gafas amarillas, naranjas, de todos los colores. Sorpresa, esta semana todavía no he pasado, pero la verdad es que sí he querido alguna que otra vez y tengo material de la casa, o sea que ya conozco cómo funciona. Pues hay que renovarlo, Beatriz. Venga, vamos a renovarlo, vamos a renovarlo, vamos a intentar renovar. Vamos a recordar, tenéis descuentos, ¿no?, para esta semana de comercio. ¿Nos recordamos los descuentos? Sí, hay varios descuentos. No, para recordarlo, o sea que vayan ustedes, renueven gafas, vayan conmigo. Pues sí, en Sol tenemos dos por uno, en marcas propias, desde un 45 hasta un 65%, o un 65 euros, ¿verdad?, y luego en marcas internacionales un 30%, graduados desde un 40 hasta un 60%, y en progresivos un dos por uno en lentes. Vamos, que el que no vea bien a partir de ahora es porque no quiere, de verdad, ¿eh? Porque no quiere, porque no quiere, porque es para todos los bolsillos. No, no, eso es porque le gusta ir a tiendas. El que no vea a partir de hoy es porque le gusta ir a tiendas y lo demás no vale, o el que le moleste el sol, lo mismo. Cierto. Mira, muchísimas gracias por atendernos, que os vaya muy bien esta semana. Gracias a ti. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Beatriz. Nos vemos en un ratito, no volveremos con Lina, Lina hay que ir a verla para que nos decore. Pues Lina está aquí encantada de atendernos. Pero a ti te veo dentro de un ratito, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, pues dejamos a Ana en Solvisión, espero que no se detenga demasiado, que es capaz de ponerse a probar y bueno, también tiene derecho, ¿no? Pero si no, no llega tiempo a otro sitio. Muchas veces piensan ustedes que se quedan ahí en las tiendas y que bueno, pues no, esto no ocurre así. Tampoco le va a ocurrir a María José. María José, a esta hora, ¿dónde está? Semana del Comercio. Seguimos hablando de moda, seguimos hablando de la Semana del Comercio, desfile de esta tarde, Plaza de los Reyes, Pasadela, desde luego, yo creo que de 10. Bueno, pues ¿dónde estamos ahora? En Fil Vintage. Vamos a hablar con Yola, que bueno, cuanto menos ha preparado un pedazo de desfile. Yola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María José. Bueno, yo creo que el trabajo detrás es impresionante lo que estás preparando y al final, bueno, pues dentro de poquito, ya es cuando lo tienes. Exacto. Esta tarde, salíamos los primeros, pero me ha venido Pili de la Cámara de Comercio y me ha dicho que al final salimos los segundos, así que saldremos sobre las 7 menos cuarto, 7. Y todo súper chulo. A ver, llevamos unos looks impresionantes que lo hemos preparado con todo nuestro cariño y esperamos que os encante. A ver, desfile vintage no podemos esperar otra cosa que unos looks impresionantes, cañeros y si encima lo vamos a ver en una pasarela, lo más. Hemos intentado hacer looks muy americano, ¿vale? Muy New York todo. Muy chulo, ¿sabes? Rollo redes sociales, TikTok, muy underground, todo. Espero que os encante, la verdad. Seguro que sí. Yola, además, esta tienda puede presumir y mucho de que es absolutamente moda sostenible. Sí, moda sostenible, consumo responsable, recica, reusa, reutiliza y todo eso. Ya lleváis unos cuantos añitos, ¿eh? ¿Te imaginabas que iba a pasar el tiempo así en un chasqueo de dedos? Cinco años. Cinco años llevamos. A ver, yo cuando tuve la idea de montar la tienda, sabía que iba a ir bien, ¿no? Lo suponían, si no, no lo hubiera montado. Pero es cierto que desde minuto uno ha sido todo con muchísima aceptación, tanto clientes de Ceuta como clientes de la península. Claro, os hacen pedidos y tenéis que mandarlos y todo eso. Sí, y muy bien todo. Bueno, pues yo quiero ser de las primeras, Yola, que vea esos pelotazos que habéis preparado, enseñanos un poquito qué es lo que vamos a ver esta tarde. unas cuantas prendas, ¿vale?, que sacamos en el desfile. Mira, una de ellas es estos nuevos reworks, ¿vale?, que para quien no lo sepa, los reworks, pues cogemos ropa vintage y le hacemos unos retoques, pero todo vintage, ¿vale?, y como se lleva mucho el encaje, pues este año hemos hecho como estos vestiditos para ponértelos pues con tu cinturón, tus chalequitos y uno de los conjuntos que llevamos, llevamos esta prenda nuestra. Este lo vamos a ver en pasarela y una prenda exclusivamente de feel vintage, como todo, claro, pero es que esto lo han hecho ellos directamente. por ejemplo, Mari José, esto, ¿no?, que se llama en el mundo del vintage chaqueta navajo, ¿vale?, todo de antes, todo de lana, 100% todo, esta, por ejemplo, no la hemos tocado, o sea, no le hemos hecho un rework de ella, esta la hemos comprado tal cual y esta también la sacamos. Esto es muy difícil de encontrar en el mundo del vintage, cada vez hay más demanda y cada vez hay más tiendas, entonces, pues cada vez se nos hace más difícil encontrar. ¿es algo que está como de moda ahora, Yola? Por lo que se ve, sí, por lo que se ve, sí, pero luego cada tienda es un mundo, porque tengo muchísimos clientes de la península que vienen a Ceuta y vienen a comprarme tiendas y muchos clientes que son, por ejemplo, de Madrid o de Barcelona y todos me dicen lo mismo, Yola, es que esta tienda no la hay ni en Madrid ni en Barcelona. Porque además tú te preocupas muy mucho en tener cosas exclusivas que aunque es ropa vintage, pero está, vamos, prácticamente... Sí, y me gusta tenerlo todo perfecto. Y luego lo que vas inventando, porque el tema de los bolsos y todo esto que vemos detrás tuya, esto es tuyo. Estos bolsos también son creaciones nuestras y también sacamos un bolsito Nike y sacamos un par de bolsitos Levis. Eso también lo sacamos en el desfile. También sacamos unos pantalones, que en esta temporada hemos encontrado dos cajas de Adidas original que en el mundo del vintage se llama New All Stock. O sea, ¿qué significa eso? Pues, que todo con etiqueta. Porque muchas veces la gente no tiene el concepto del vintage muy definido y dentro del vintage también nos ponemos... ¿Y esto cuánto tiempo puede tener este pantalón? Pues 15, 20, yo diría 20, 22 años. 20 años y además que has encontrado como tú dices dos cajas, de repente han aparecido estas prendas que ahora, bueno, son la bomba, Yola. Pásate, mira, hemos encontrado unas faldas Adidas, ¿vale? Que Nike y Adidas este año en su colección saca faldas y digo, ay, qué casualidad. Y también estos pantalones que son tendencias. Bueno, mortales, evidentemente. Pues también lo hemos encontrado New All Stock. Estos son reliquias que ahora sí que es verdad que la colección lo saca pero que son reliquias porque si tienen 15 o 20 años y están absolutamente nuevos. todo con... Y además si es que mira, Marijose, tocas y se nota. Este pantalón también lo sacamos en el desfile. Yo no quiero que me enseñes nada más, Yola, porque aunque me encantará que me enseñes mucho más, pero la intención es que todos los que nos estén viendo ahora vayan esta tarde. Claro, que disfruten del desfile. Sí, os esperamos a todos con muchísimo cariño, estamos preparando todo con muchísimas ganas y mucho amor y esperamos veros a todos por allí, a que nos deis ánimos. Pues semana de comercio preparada y film vintage. Y importante porque salí el primer año y luego el tema del COVID, el año pasado y el anterior no salí porque vengo con la mercancía y las chicas que me han dado comercio y digo es que no me da tiempo de hacer algo guay como a mí me gusta. Y este año me han dejado unas tarjetitas que son importantes también. Sí, por supuesto, claro. que cada persona que vaya tiene un numerito y luego la cámara de comercio sortea 100 euros a gastar en el comercio local de Ceuta. Esto también parece muy interesante que quien vaya pues tiene como la oportunidad de ganar 100 euritos. Vale, que la entrada es absolutamente gratuita, puedes sentarse todo el que quiera pero si además cogen esas tarjetitas que están los distintos comercios con un numerito hay un sorteo y te toca 100 euros para gastártelo, bueno, pues ya hemos triunfado, hemos triunfado, además de verdad. Yola, muchas gracias. Bueno, y esta tarde ya sabéis, desfile, pasarela, semana del comercio, no os la perdáis, ¿eh? Está encantada, está clarísimo que estás encantada con tu semana del comercio, yo no sé si vas a comprar todo lo que estás enseñando, pero bueno, madre mía, tienes una tarde de trabajo increíble con esto de mirar. Dejamos la semana del comercio de momento, en la segunda, en la última parte del programa, en el último tramo, vamos a volver a visitar algún que otro establecimiento de los que esta tarde tendrán pasarela y ahora, como es miércoles, pido eso, dentro cabecera. Porque en esto no he crecido, le estoy diciendo a nuestro invitado, a don Alfonso Morey, nuestro veterinario de cabecera, digo, me gustan los animalillos que han puesto los dibujos, digo, en el fondo, pues sigo siendo una niña de dibujo animado, tú eres un niño, buenas tardes, eras un niño de dibujo animado, ¿o no? Sí, sí, por supuesto, como a todos. ¿Verdad? Es que eso, no sé, nos transmite otra historia. Es que ha variado tanto a los que nos gustaban. Pero es que ya no son dibujos animados, ahora son otras historias, y otras galaxias, y otras... Bueno, que sí, que está muy bien, pero que la mayoría no la hace un ser humano, que la hace un no sé qué. de la época de los pica piedras, ya de la pantera rosa. Pero esa gente, esos dibujos, esos dibujos, ese mortadelo, ese filemón, ese... Eso es amarillo. Bueno, dejamos los dibujos porque vamos a hablar de cosas de verdad, de cosas de verdad. Estamos en nuestro tiempo dedicado al reino animal. Cada día me da más miedo los temas que íbamos tratando porque era incapaz de pensar que don Alfonso, allí en su consulta, pues yo decía, pues nada, reciba los animales, si tiene que curarlos los cura, ya con el tiempo aprendí que si tiene que intervenirlos, los interviene. Pero con esto, ¿qué haces? Bueno, pues esto es lo que justifica que vamos a estar un mes fuera de Ceuta. Pero está feliz. Está feliz porque tiene tan claro que va a venir con cosas tan nuevas que está feliz. Cuéntanos. Pues vamos a aprovechar nuestras vacaciones para viajar a Montiel, Que eso estaba preparado de antes, que en agosto ya lo tenía previsto. En donde, con nuestra Zora Alaska y las perras que compatibilizan su actividad cinegética con ella, vamos a hacer un documental basado en otra serie de conceptos que son las... Vamos a intentar tomar tomas, hacer tomas inéditas que hasta ahora nunca se habían grabado. Como las que hemos visto hasta ahora, que ya hemos visto alguna de esas operaciones especiales que hace Alfonso, ya hemos visto alguna, que hemos visto como el pez se traga a la cámara, como se infla y lo devuelve el pez globo. Hemos visto cosas que no nos imaginábamos que podían pasar en la naturaleza y que pasan. Pero viene con unas herramientas que tú dices, pero bueno, ¿de lo de qué me estás hablando, Alfonso? Bueno, en primer lugar... ¿Qué tú le vas a poner a tu...? Bueno, pues el cámara en esta ocasión va a ser Alaska. Alaska va a ser el cámara. El cámara. Hemos diseñado una caperuza abierta. Presentemos Alaska por si no nos han visto. Alaska es nuestro azor de Siberia blanco que por ahí supongo que habrá alguna imagen que es la protagonista de los documentales que ahí la tenemos. Alaska es un azor de Siberia blanco. Una preciosidad. Blanco como las nieves. ¿Cuánto dura una vez como esta? Pues 16, 18 años puede llegar a durar. ¿Cuántos tiene? Ella cuatro añitos tiene. Madre mía, lo que te queda por ver. Bueno, bueno, bueno. Pero es una preciosidad. Es un espectáculo. Aquí esto es una secuencia de fotografías hechas por mi mujer en un vuelo apasionante donde es tan bonito que es que encima después de conseguir abatir cuatro veces el conejo, el conejo se escapa demostrando que se merecía escapar del depredador puesto que su genética siempre debía de transmitirse. Unos animales que tienen esas capacidades pues tienen que transmitir sus genes, ¿no? Este conejo pues... Fíjate, lo tiene pillado. Lo pilla cuatro veces y se le suelta, ¿no? Tengo que decir que Alaska, aunque ella es un animal cazador, tenemos la posibilidad de utilizarla para... En sitios donde hay daños por conejos a la agricultura, pues poder sacarlos vivos y desplazarlos a zonas donde no hay densidad de conejos. Cara, ella la tienes muy bien educada. Si ella los agarra no les hace daño. ¿Ah, no? No, no. Ella simplemente los sujeta entonces llegamos rápidamente y somos capaces de sacarlos sin ningún daño al conejo. Entonces, si la zona está muy cargada de... Lo que habitualmente es que se... Ahí la tengo en casa en la instalación donde la tenemos y todos los días sale al campo a hacer su ejercicio, ¿no? Normalmente cuando hay zonas por daño de conejos lo que se hace es que se matan los conejos. En esta ocasión pues tenemos la posibilidad de poderlos conseguir sacar vivos y poderlos desplazarlos a otras zonas donde hay menos densidad. Sí, porque está muy bonito y nos da mucha lástima pero acaba con otros cultivos y acaba con otras especies. Entonces, pues Alaska ha protagonizado en Iberalia dos documentales ya siempre hablando de Ceuta Ceuta y Castilla-La Mancha que está enlazada en este tipo de documentales y este va a ser el tercer documental que graba donde, bueno, ella no para de interactuar con los conejos, ¿no? Madre mía, ¿está preparada de capturar a otros animales y se va por otros o solo conejos? No, ella se ha especializado en conejos. La has especializado tú, ¿no? Porque, vamos, la has dejado tú que se especialice en esto. Va con las perras, es un conjunto donde van todos juntos y... Ah, bueno, claro, ella... No, no, yo soy un mero espectador de lo que allí ocurre. Ah... Y esto es la novedad de este año, ahí estoy aclimatando Alaska al drone que aquí lo tenemos para intentar hacer tomas con la visión desde el drone grabándola desde arriba. También este año vamos a intentar hacer grabaciones con estas caperuzas. Bueno, venga, explícame esto así más detenido. Lo estamos viendo en pantalla pero tú lo tienes en la mano. Lo tenemos... De todas formas, ahora creo que viene una toma donde vamos a ver Alaska con la caperuza puesta. Venga, pues vamos a ver. Nunca se ha grabado la perspectiva de la Azor llegando y volando. Entonces, es lo que estamos intentando, que ella sea la protagonista y la cámara de la acción. Que veamos lo que ella ve, ¿no? Aquí la tenemos puesta con su cámara. No le molesta, no se queja nada. No le molesta para nada. Las pruebas que hemos realizado hasta ahora son... Aquí, por ejemplo, la cámara la llevo yo siempre apoyada en la acción de los perros. Ahí vemos como Katia es capaz de levantar su conejo allí en Campo de Montiel. Y aquí se ve en esta toma que es preciosa pues los tres elementos de este tipo de actividad, ¿no? ¿Lo pillan o no? ¿Eh? ¿Lo pillan o no? Sí, ella lo suele pillar, sí. No se le escapa. Bueno, vamos a echar una velocidad si quieres incluso más grande que la de el conejo. Aquí ella tiene que esperar a que las tres perras, en este caso están Katia, Olia y Audrey que son... Ahora tengo cuatro, pero en fin. Son las tres perritas que tenemos, las cuatro perritas que tenemos en casa. Ella tiene que esperar a que salga el conejo y cuando salen pues ellas lo apoyan. ¿Pero qué me dices? Esto está preparado. Sí, sí, sí. Es que es un conjunto donde yo lo único que estoy así soy el que graba la escena, ¿no? ¿Dónde estamos haciendo esto? Bueno, pues ahí tenemos el castillo de Montiel donde vivía Pedro I el Cruel en la zona de La Mancha y ahí se ve engramando en alta velocidad la capacidad de este tipo de aves para volar. Cómale, cómo el terreno, cómo el terreno, y eso que el conejo es rápido. Ahí se le va y luego lo vuelve a coger, ¿no? Y luego pues ya te digo con la posibilidad siempre de sacarse los vivos. Madre mía, qué alucinante, cómo los perros esperan. Oye, qué nombres más raros tienen tus perros, ¿no? Bueno, siempre que llevan un animal a casa se hace allí una reunión entre mis hijas y mi mujer y cada uno va poniendo un nombre y el barco también, el barco también hubo que hacer una reunión. Ya me contaste. Bueno, vamos a ver, cámara sobre, que la hemos visto como Alaska lo llevaba. Esta cámara la llevo yo. El drone va a volar sobre, o va a sobrevolar a Alaska para que veamos a Alaska. Eso no se ha conseguido actualmente, contactando con cámaras con producciones de vida salvaje. Hasta ahora nadie lo ha conseguido, que es grabar el lance desde arriba. Lo vamos a intentar. Bueno, ojalá salga, pero supongo que va a salir porque todo lo que te propones sale. Llevamos un mes preparando a Alaska con el drone porque al principio se asustaba, pero ahora ya vuela todos los días un ratito al lado de ella y ya se acostumbra perfectamente a él. Entonces, él lo va a llevar como un compañero. Este animal es un privilegio tenerlo, yo no sé cuánto tiempo te has tardado. El privilegio es poder disfrutar en Ciudad Real, en Montiel, de aquellos campos donde existe una biodiversidad bestial, de que existen todo tipo de animales, de raspaces, de búhos. Estar un mes allí viviendo en el centro de ese ecosistema es un privilegio. Vale, ya tenemos la caperuza, hay distintas caperuzas, supongo que para... Sí, claro, porque las baterías son limitadas, entonces simplemente no cambias la cámara, cambias la caperuza con la caperuza que tiene la batería en condiciones. ¿Y cómo se te ocurrió poner la caperuza en la cámara encima? Esa mini cámara, micro cámara, llámale como quieras. Pues siempre dándole vueltas a la cabeza de inventar cosas nuevas, ¿no? Es increíble, ya lo había visto nunca. No sé si Bea puede mostrarla alguna más de cerca, pero... La cámara va sujeta con una cinta velcro a la caperuza y son camaritas estas compradas en China, pero que graban bastante bien, tienen autonomía, vienen con su tarjeta de memoria y podemos hacer unas grabaciones, espero que inéditas también. Bueno, también estas son inéditas porque aunque ya la hayas publicado, parte de esto ya está publicado en... ¿cómo se llaman las revistas? En Iberalia. En Iberalia, pero hemos visto algunas que todavía solamente habían salido aquí. Esta donde se ha visto el Castillo de Montiel, en concreto, no ha salido en ningún sitio. No ha salido, o sea, aquí han salido. Bueno, ¿y esta... ¿eso qué es? Que es muy chica esto. Uy, pues esto es... Son las cámaras de acción. Esta es una GoPro 12 que, bueno, ya habrán sacado la 13, me imagino, que da una calidad bestial. Todo lo que tengo aquí graba en 4K. Entonces, está produciendo unas imágenes de una gran calidad y lo más importante es que es la evolución que están teniendo estas cámaras acerca del sistema de estabilización. Eres capaz de ir corriendo por el campo por una escalera que la imagen queda totalmente estática. Entonces, da una calidad cinematográfica aceptable. Bueno, ¿y qué te ha llevado a ti a este mundo? La curiosidad, el interés, el querer conocer, no sé, la ciencia, porque has pasado de tener el perro, el gato, el loro, el lo que tenga... Digo, no sé qué animal te toca cada día. Has pasado a tenerlo sobre tu mesa de trabajo, a querer saber más. Hombre, todo se basa en el amor a la naturaleza, ya sea marina o ya sea terrestre, ¿no? Y si poder participar de ellas, y si además de participar de ellas eres capaz de traerte las imágenes para poderlas volver a ver en tu casa, pues eres muy feliz. Oye, ¿alguna vez no te habrás creído que de verdad, oye, eso de verdad lo hemos grabado a nosotros? Bueno, algunas de nuestras tomas están siendo... He recibido notas hasta de Estados Unidos respecto al sistema de filmación y al sistema también de conservación de la biodiversidad en estos cotos, que claro, al proteger las especies cinegéticas, de rebote se protegen el resto de las especies. a comer y van a venir los burreales y van a venir los zorros y van a venir... Caray, qué biodiversidad, ¿no? Entonces llegas allí y es que aquello es... Si sabes interpretar la naturaleza, vas viendo continuamente episodios de vida natural. Ya verás, que tenemos tan pocas posibilidades de ver por otro lado. Bueno, hemos terminado con tu... Con Alaska. Mira, 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 esta imagen es que me ha parecido tremenda porque están ahí las tres a la orden de que... Ahí van. Es increíble. Parece que están sincronizadas, parece que les has dado a un manto. Yo soy el que menos importancia tiene en la cena. El que graba. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes de cambiar de tema, porque vamos a ver imágenes también inéditas, yo tampoco sabía que algún pececillo que anda por ahí, pececillo, pescado como quiera, pececillo cuando está abajo, pescado cuando está arriba, no sabía yo qué era como era, pero en fin, esto nos lo voy a contar ahora, no voy a entrar en eso porque antes vamos a hacer una parada en el camino para avisar, porque como veterinario no te queda otra también que está a la altura de las circunstancias. Estoy recibiendo alertas en mi clínica de la presencia en la ciudad de Abispón Asiático. El Abispón Asiático es un visitante indeseable que ha venido para quedarse, ahí tenemos algunas de las fotos que marcan las diferencias. Un Abispa común, un Abispón, la Abispa Asiática y la abeja. La diferencia es que son muchísimo más grandes y el problema es que tienden a ser más grandes pues tienen más veneno, entonces la única recomendación que quiero hacer aquí es que ante un niño, una persona, un perro, si se produce una picadura hay que ir inmediatamente a un servicio de urgencias. ¿Qué urgencias? Claro, porque te puede producir un choo anafilástico, se te puede cerrar las glotias en una reacción alérgica, hay gente que es alérgica a la picadura de los insectos, entonces gracias a que tenemos una ciudad con un servicio de urgencias que funciona bastante bien. Fíjate, Alfonso, lo que tú nos decías porque me decías cuando llegó, es que es muy grande, esta es una normal, ¿no? Sí, exacto, entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que a ser tan grande pues tiene pues cinco veces más veneno. Qué barbaridad, y es feísima, ¿no? O es bonita. Sí, sí, la verdad es que es desagradable, ¿no? Sí, es desagradable y aparte pensábamos que el estrecho iba a servir de barrera para que no llegaran y ya han llegado. ¿Tienes muchas denuncias? Pues sí, ayer ya, además en centros urbanos son carnívoras, son capaces de, por ejemplo, si hay una cucaracha muerta se la llevan volando del suelo y algunos cazadores me han comentado que al echar a lo mejor caparazones de pollo crudo pues vienen en masa a llevarse la carne, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Son mortales? Son... Hombre, son peligrosas porque, bueno, una picadura de una no te hace nada, pero si te pican bastante pudiera ser peligroso y por supuesto lo que hay que tener claro es que si se produce algún incidente con este tipo de animales hay que acudir a los servicios de urgencia, si es un perro al veterinario de guardia y si es una persona al servicio de urgencia del hospital. Sin dudarlo, la avispa asiática ya está aquí. La tenemos, Pero esto es... Esto es muy importante que puede parecer que no, yo no sé si todavía no hay alertas de sanidad, no sé si habrán llegado ya hasta ellos, tú como clínica... Pero viendo el procedimiento y los accidentes que ha habido y las muertes, algunas muertes ha habido ya por a lo mejor alguien que ha tenido la mala suerte de golpear el panal y le han atacado, entonces pues que... yo me imagino que la ciudad establecerá algún protocolo porque lo que se está haciendo es intentar eliminarlas, ¿no? De una forma curiosa lo que se hace es se captura una y se le ata un hilo de lana de colores y entonces cuando la sueltas la sigues y tienes la posibilidad de saber dónde está su panal y es la única forma de seguirla. Ah, ¿sí? Claro. ¿Y cómo se acaba con ellas? Porque si son tan malas ¿quién se acerca? Bueno, existen muchos. Una vez localizado el panal ya es más fácil, ¿no? Por la noche y existen unos sistemas de fumigación sprays de... En fin. Las empresas de desinsectación saben perfectamente lo que tienen que hacer. ¿Una zona natural donde ellas se encuentran incómodas ¿cuál puede ser? Es que el problema... Igual se encuentran bien en todas partes, pero... Es que, por ejemplo, en Varela en un entorno urbano me están diciendo que hay en el tiro de pichón hay y me imagino pues que las habrás ya en muchísimos más sitios en el acto me están diciendo que también hay. O sea, que están por todas partes. Claro. Entonces... Ojo a los contenedores. Ya que tenemos que convivir con ellas por lo menos que sepamos que si tenemos un percance pues que hay que tomárselo en serio. Oye, ¿estas dónde van? ¿Se quedan? Sí, por desgracia, sí. Creo que tenemos visitantes para mucho tiempo. Pues tenemos que tener precaución para muchísimo tiempo porque si se han llegado ya están aquí la picadura es cinco veces más grande o seis que cualquier otro insecto de sus características. Incluso una persona que sea alérgica a las picaduras que a lo mejor con un solo pinchazo ya es un caso grave. Entonces, ¿qué...? Si nos pica, si la vemos es marrón y naranja o negra... No te confundes si la ves. No te confundes por tamaño. Claro. A ver, si ponemos la mano otra vez, Dea, por favor, si ponemos la mano otra vez, lo digo porque a mí esto me da pánico, ya no saben ustedes, pero me da pánico. Si ponemos la mano, la pequeñita sería la avispa normal. Sí. De una especie, de otra... No es de nuestra zona esta fotografía porque la otra especie no es de nuestra zona. Bueno, pero ese sí simula el tamaño. Tamaño de cualquiera... Exacto, pero viendo la mano... Y esa es la mano de un ser humano, la avispa de tamaño normal y la otra, la asiática, con lo pequeños que son los asiáticos, como son la avispa grande. Atacan los panales de abejas melíferas y provocan muchísimas bajas dentro de las abejas. La verdad es que es un insecto muy perjudicial. ¿Cómo han llegado a esas latitudes? Bueno, pues ya no sé, el domingo estaba buceando viendo el alga asiática esta que ha invadido a nuestras costas, ahora llega a esto, en fin, evidentemente para la naturaleza no hay fronteras y los animales se desplazan por libremente. Oye, ¿estas tienen un hábitat, yo qué sé, concreto, de una temperatura concreta o no? Aquí están encantadas porque es que han colonizado la península ibérica y ya te gusta. Bueno, pues ojo a la avispa asiática en el supuesto de encontrarse con una de ellas y de ser picados por ella su animal de compañía. Usted, en lo que sea, no se lo piense, no pinchen, no limpien, no nada, váyanse a un centro médico y que esta única manera de asegurarse que no te va a pasar nada peor después de picarte la avispa. Bueno, ¿y ahora dónde me vas a llevar? ¿Me vas a mostrar? vamos a armar. ¿Pero tú te crees que ese animal que uno dice, pero si esto no, pues sí, ¿no? A ver, cuéntate tú. Vamos hoy a hablar de una especie bastante conocida en Ceuta y muy poco conocida fuera de Ceuta. Cuando se le habla a muchas personas que les gusta el pescado de la península hablan de comer meros, ¿no? Sí. Pero en Ceuta sabemos que tenemos cinco tipos de meros. Bueno, eso es complicado de explicárselo a la gente cuando viene ahí, ¿no? Pero es cierto. Tenemos el mero normal de pintas amarillas, tenemos el abadejo que en realidad se llama falso abadejo, porque el abadejo es un bacalao. Luego está el gitano que es otro tipo de mero, luego está la cherna que se coge hasta 120, 150 metros de profundidad y el pardillo que se coge hasta 500 metros de profundidad que es parecido a la cherna, ¿no? Madre mía, bueno, ¿y tú vas a hablar de...? El abadejo, el abadejo... Pero de verdad que es un depredador, oye, ¿depredador? Es un depredador, además que es tan curioso que cazan en parejas, que es otra de las cosas que hemos detectado con la cámara, que es que se sitúan a derecha e izquierda de la muestra esperando que la muestra realice un movimiento irregular. Bueno, eso es un pargo bocinegro, este ha venido a curiosear, este... son muy curiosos y quizás sean de los depredadores de a la hora de comer los más valientes que tenemos en nuestras aguas. ¿Y eso? A ver, ¿por qué? Porque, bueno, después de grabar tantísimos depredadores, son los que más rápidamente atacan a los cebos. lo ven... Es suyo, es su problema. Bueno, ¿qué estamos viendo? Porque ahora nos sorprende siempre a medida que se van acercando. Bueno... Esta es la cámara, el cebo, perdón. Hay que sacar algunas conclusiones. Una de ellas es el ángulo de ataque. Los depredadores submarinos hemos podido ver que utilizan el ángulo muerto del pez, que es detrás y hacia abajo. Entonces, siempre los ataques se producen desde atrás en un ángulo de 45 grados. ¡Qué listo! Ya los tiburones los vimos que atacaban así, ¿eh? Y, bueno, aquí ha habido un ataque a soltar al muerto y se queda, porque son como muy juguetones, se queda ahí mirando a la cámara y la verdad es que hemos tenido muchísimas interacciones. Aquí ha habido un ataque. Oye, pero que se lo tragan, sí, pero se sueltan muchísimos, ¿eh? Cuando son hasta 3, 4, tienen unas francas características y luego son preciosos que este que va a picar, este es un enorme ejemplar de casi 7, 8 kilos con la barriga blanca es un espectáculo de animal y que también se suelta, nada más. ¿Tienen la habilidad de soltarse cuando notan que no es lo que ellos van buscando? Hay veces que el anzuelo no se clava en el sitio adecuado, en este caso nos daba igual porque por lo que nosotros estábamos persiguiendo, no vais a pescar, vais a ver la... Estábamos haciendo filmación, tenemos que usar eso, pero evidentemente que se haya ido a nosotros nos da igual porque nuestra riqueza proviene en la imagen. Pero ¿cómo luchas? Lucho muchísimo, es un pez muy deportivo, luego desde el punto de vista gastronómico hay que decir que quizás sea de los peces más exquisitos que tenemos en la gastronomía de Ceuta, mucho, en mi casa siempre hemos comentado que el lavadejo está mucho más rico que el mero, porque tiene grasa, es como el jamón y el jamón de pata de grado. ¿De qué se alimenta este? Bueno, de calamares, peces, caballas, cardumen, pero generan, generan muchísima grasa y entonces hace que la carne sea muy, muy, muy jugosa. Vale, pues si compra un lavadejo sepan que es un depredador increíble, magnífico, que bueno, que ha sido captado en el momento en el que intentaba comerse algo que no podía, que luego lo ha soltado. Bueno, ahora vamos a ver una toma que estará a punto de llegar, porque es que crees que no hay nada debajo del mar y es un... Bueno, ahora mismo no se ve casi nada, quiero decirte, un pez que aparece como el lavadejo. Sí, que son lavadejos, pero es que vienen y vuelven y tal, son muy valientes y fíjate, se vuelven a soltar, o sea que también dentro de lo que es la pesca deportiva, pues ves que la pesca deportiva son muy curiosos, que es poco dañina, porque cuando coges uno es porque hay muchísimos, no pensabas que te ha picado uno y te ha llevado lo único que había, que va, en absoluto. Bueno, eso es lo que pensamos desde arriba. Desde arriba. Pero claro, visto lo visto, con esta información, ¿a qué profundidad estás grabando? Entre 30 y 40 metros de profundidad estamos grabando. Bueno, es una profundidad interesante. Exacto. No es baladí. Bueno, ahí está enganchado, se acaba soltando. Acabará soltándose, pero bueno, fíjate las piruetas que hace, ¿no? Claro, él intenta irse y lo que estoy esperando es la toma, una toma que hace uno una cosa curiosísima. Mira, mira, al final se soltará, lógicamente. ¿Te cayó alguno de verdad o no? Sí, algunos pescamos. Ah, bueno, menos mal. Aquí lo que pongo es qué rica la cámara. A ver qué rica la cámara, se la comió. Se comió la cámara, no me lo puedo creer. Míralo, por la derecha es lo que va a pasar. En vez de atacar el cebo. A ver, a ver, no se ve nada, parece que está todo pacífico. Es del ángulo de 45 grados, un bombón. Pero, ¿qué dices? Se me tragó la cámara entera y ahora sale del estómago del pez, que no pescado. Pero escucha, eso no era un abadejo. Sí, un abadejo gigante. ¿Así de grande? Casi de grande. Y luego se engancha detrás con la muestra y se vuelve a soltarlo. ¡Ostras! ¿Qué tamaño tiene ese abadejo? Este tendría unos 6 kilos, aproximadamente. Parecía un tiburón a medida que se acercaba a la cámara. Y los pescadores decimos, ¿este que se ha escapado era enorme? Pues ahora podemos saber los que se han escapado como eran de grande. Oye, pero era inmenso. Exacto. Y se tragó la cámara y te la devolvió. Y aquí tenemos, bueno, ese es su nombre científico y bueno, y esto es otra de las riquezas que tenemos en nuestro litoral. Bueno, comestible, absolutamente comestible de la familia del Mero, pero, ojo, que te lo des muerto, ¿no? No, hombre. Sí, sí, porque es capaz de probarlo, de comérselo todo. Sí, porque viven de ellos, ¿no? Ellos viven de depredar los cardúmenes y también son fundamentales la presencia de depredadores porque provocan la selección genética. Lo mismo que hablábamos de Alaska, que los conejos que son muy fuertes pues se les escapan cuando los cogen y transmiten los genes, pues con los peces pasa lo mismo. Esta gente va atacando los peces que tienen un problema, uno que va herido, uno que tiene una enfermedad y van seleccionando genéticamente los cardúmenes y sus presas. Bueno, la verdad es que no sabemos que el reino animal que todavía está por descubrir, que vete a saber las especies que hay ahí debajo que no conocemos por mucho que las estudiemos porque las profundidades marcan también perfiles, ¿no? Estamos todavía en el intervalo manejable y estamos aprendiendo cosas cada día, pues imagínate desde los 100 hasta los 12.000 metros de profundidad la cantidad de individuos que puede haber. De individuos y de procesos biológicos por descubrir que tenemos que... Como sigue así, acabará llegando, no sé si a los 12.000 y seguirá bajando. Bueno, Alfonso, te vas de vacances, vas a traernos imágenes guapas. Eso espero, ya a mediados de noviembre estaremos de vuelta y espero poder compartir algunas cositas que señal de que nuestro proyecto ha funcionado. El reino animal con Alfonso Morey, de verdad, en serio, no me podía imaginar que un abadejo, que luego lo vemos en la pescadería, ahí tan tan crílita, tan brillante, tuviera la habilidad depredadora que tiene. Alfonso, que tengas unas estupendas vacaciones y unas mejores imágenes. ¿Vas con todos tus animales, ¿no? Todos, todos. Madre mía, ¿cómo haces esto? ¿El arca de noviembre, una cosa así? Pues sí, tendremos que llevar una especie de remolque. ¿Perros, gatos? No. ¿Pero tienes o no? No, tengo cuatro perros, cuatro perritas y Alaska. Y Alaska, ahí te paras. Sí, sí, no hay pájaros, no hay nada, no hay nada. Exacto, exacto, ya de ahí no se puede pasar. Bueno, hay que ocuparse de cuatro, bueno, de cinco, porque Alaska tendrá un tratamiento especial o no. Hombre, tengo la suerte de que a mi mujer le gustan muchos porque si no fuera por eso sería imposible que tener en una casa cuatro perros. Pero es como un hombre que se levanta con animales y que se acuesta con animales porque están todo el día cuidándolos, tratándolos, curándolos, que la llamada puede llegar en cualquier momento cuando llega a casa quiere que sus perras también las saque. Lógicamente. Bueno, lo dicho, felices vacaciones. Muchas gracias. Y disfrutaremos a la vuelta de lo que él quiera que haya traído y que haya capturado y que nos quiera enseñar. que te diviertas muchísimo y que se porten todos muy bien y consigas el objetivo. ¿Por qué un día me pongo yo una camarilla de esas también? ¿Te imaginas que fuéramos con eso? Dejamos el reino animal con nuestro veterinario de cabecera con Alfonso Morey que se nos va de vacaciones y seguimos en la semana del comercio. Ana, ¿estás disponible a esta hora? Pues estoy disponible y tú te querías dejar el reino animal pero creo que no lo vamos a dejar, Beatriz, porque seguimos hablando de animales en esta ocasión. Como perros y gatos porque también desfilan que también desfilan que también los perros bueno, también nos han dicho en ADC UTA que también van a desfilar con ropa de la tienda pero en esta ocasión los perretes de aquí como perros y gatos pues son los protagonistas de este desfile también hoy en la Cámara de Comercio en la Plaza de los Reyes Beatriz a partir de las seis y media y tengo aquí a su propietaria Patricia Valero porque, bueno, tengo aquí un personaje pendiente de mí pero ahora le vamos a dar palitos y se porta bien. Pero de momento vamos a hablar de este desfile, Patriz, de esta tarde. A ver, cuéntanos. ¿Primer desfile? Sí, primero, primero y espero que no sea el último que nada, vinieron nos lo ofrecieron y digo, ¿por qué no? Llevamos a cinco perritos y nada, a las seis y media ya estamos por ahí arriba. Bueno, lo has dicho muy rápido pero esto tendrá su preparación estos perros estarán ¿no? ¿Habrán pasado a la peluquería? No, vienen ahora vienen ahora a las tres y media y ya pues hasta las seis y media me quedaré con ellos preparándoles, poniéndolos guapos. ¿Qué le vas a hacer? Cuéntanos algo si nos puedes contar algo. Cepillarlos, echarle sus cositas, sus brillos. Colonia de hombres, como digo yo. De machote. ¿Y son perros de la casa, perros de clientes? Tengo el mío que viene de casa y luego son mis clientes. ¿Son de clientes que se han ofrecido o que lo has obligado? Yo, bueno, ahí, 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 ahí. Voy a echarme una mano que este es mi primer desfile, ¿no? Casi. Claro, sí, sí. Y vamos, que me dijeron que sin ningún problema. A partir de las seis y media sois... A partir de las seis y media. ¿La segunda? No, creo que salimos siete y cuarto nosotros. Tengo que estar allí ahí media, seis y media porque para que los perros se habituen un poquillo al río. ¿Los llevan sus propios dueños? No. Ah, vale. No, los llevan una chiquilla y yo sí estoy con ellos más que nada porque a mí me conocen. Entonces, sí, ya sus dueños están arriba esperando. Y las chicas van de negro también, ¿no? Sí, van de negro, van de negro, sí. Que van de negro y preparados para este desfile que los vas a peinar. O sea, que hay de pelo largo, ¿no? Sí. Hay pelo largo, pelo corto. Cuéntame alguna novedad, cuéntame algo que podamos ver. Pelo largo, pelo corto. Claro, lógicamente tendremos que ir a verlo, ¿no? Claro, sí, sí. Hay uno en concreto que la verdad es que es un poco espectacular. Sí. No es el primero aquí en Ceuta que hay, así que... O sea, el único. Sí. Sí, sí, sí. Un perro único. Bueno, esta es la semana, la semana del comercio. Hoy, lógicamente, tenéis el desfile, pero la semana del comercio, ¿cómo la estáis haciendo? ¿Estáis haciendo descuentos? Bueno, de momento no hemos puesto todavía eso en marcha, pero sí, ya nos ofrecieron también, nos hablaron sobre el tema de los descuentos, así que a ver si vienen estos días a hablar con nosotros. Bueno, si no, el viernes, ya sabes, la noche y la tarde, bueno, la están diciendo como tarde... No lo han dicho, no lo han dicho, no lo han comentado. ¿Vais a estar? Seguramente. Seguramente, sí. Está un poco nerviosa, pero lo pasará. Mira, Beatriz, aquí tenemos uno, bueno, porque él no puede hablar, lógicamente, habla su dueña, uno de los protagonistas de esta tarde, Sí, sí. Es un abuelito, ya es mi abuelito. Parece muy joven y está esperando que le demos el premio. Sí. Oye, al final, vas a tener que repartir algunos que otros premios para que todo se porten. Tengo que llevarme premios para ganármelos. Tienes que preparar la bolsa. Claro. Y este, ¿cómo se llama? Preséntamelo, claro, porque tenemos aquí al modelo. Vente, Ronnie. Ronnie se llama Ronnie. Vente, Ronnie. ¿Tú qué quieres, el palito? Ay, que estaba sufriendo ya porque yo... Bueno, pues Ronnie es un dálmata como podemos ver, ¿no? Sí. Mayor ya, muy mayor, pero no lo parece, la verdad. Y será, pues, el que abra el desfile. Sí, seguramente. Tuyo, ¿no? Claro, es el mío. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la tienda? Porque, claro, estuvimos visitándola, estuvo mi compañera María José y hace muy poquito tiempo de repente os habéis metido ya de repente con un desfile. Pues sí. La verdad es que muy contentos tanto Víctor como yo, muy contentos por la aceptación de todo el mundo. La peluquería funcionando como siempre y la tienda... ¿La agenda llena? Sí. Gracias a Dios, sí. O sea, la agenda llena, gracias a Dios y eso que, bueno, ya estabas en otro lado, que no empiezas no empiezas desde cero, que tenías tu clientela, ¿no? No empiezas desde cero, exacto, tengo ya mi clientela fija y muy bien, muy contenta. Muy contenta. Sí. Bueno, y en esta semana del comercio, Beatriz, que como perros y gatos también se suman a esta iniciativa que la han pillado de nuevo, pero bueno, oye, que siempre hay que empezar. Pues sí, si no se empieza. Claro. Y además, creo que no va a ser la única vez que vayan a desfilar, ¿eh? Espero que no. Me va a coger el gustillo, espero que no. Bueno, Ana, como perros y gatos, todos guapísimos, todos preparados para esta tarde, yo no sé qué vas a hacerles, ¿les vas a decir cómo vayan los compañeros humanos o cómo va esto? Que no quiere contarnos más. Bueno, los compañeros humanos son... No me cuentes lo que nos quieras, pero a una pista porque... Claro. A ver, los perros van a... Yo le preguntaba ahora al veterinario, fíjate, con lazos, con cocos, con no sé cuántos, y me ha dado como respuesta de estas, y si los perros le preguntamos o los animales le preguntamos, ¿a ti qué te parece que nos dirían? Y digo yo, no lo sé. Yo con lazos y con cocos no los voy a llevar. Vale, mejor. Eso no puedo. Eso seguro. Perfecto. Pero van a ir. Pero sí que es cierto que va un perro que es único ahora mismo aquí en Ceuta, solamente hay uno. ¿Solamente hay uno? Es muy, muy bonito. Es muy bonito y va a ir vestido, va a ir cubierto o no. ¿Cómo va? No, va con su pelo porque tiene un pelazo. Vale. Bueno, habrá que esperar esta tarde, no nos queda otra, ¿no? Habrá que esperar esta tarde para verlo. ¿Qué le has hecho entonces si no le vas a coger cocos, si no le vas a vestir porque va a lucir su pelo? Porque lo has lavado o lo has peinado. ¿Qué has hecho? Claro, claro, lavado, peinado, con su brillo, su colonia, con todo. Vale, bien. Bueno, ya sabemos algo más. Muchísimas gracias, la verdad es que en el fondo gracias a ti. Yo creo que en el fondo estás loca por soltar algo pero no quieres porque no puedes pero se te nota que si te pinchas vamos a hacer pero no te lo vamos a hacer esta tarde. No, lo que tengo ganas es que veáis a ese perro porque ese perro la verdad que es muy bonito. ¿Tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? ¿El perro? Espérate que se me ha olvidado. Tiene nombre. Es un perro único, precioso. Tiene un nombre tan único y tan precioso que es uno. Se me ha olvidado. Porque no pasa nada. Es uno que tiene muchos perros. Qué casualidad que se le ha olvidado el nombre del perro. Qué casualidad. A ver si lo cazamos ese perro, Beatriz, lo tenemos en algo más que mascota. Voy a hacer mi emisión. Es más o menos como el tuyo. Ah, vale, es muy chiquitito entonces. Mira, ya está. Ya tenemos ahí. Es chiquitito. Es chiquitito. Ah, que se llama como el mío. Tor. Ah, que se llama Tor. Que se llama como el mío. No sé, aquí se contagia todo. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con el de Ana. Ah, no. No tiene nada que ver. Es más grande. Es más grande. Bueno, por lo menos es más grande porque el de Ana es que el de Ana hay que llevar una lupa para verlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, voy a hacer mis gestiones. A ver si lo tenemos en algo más que mascota y así lo podemos descubrir. Vale, Beatriz. Muchas gracias. Que vaya todo muy bien. Que esta tarde sea muy divertida. Mucha suerte. Dejamos a Ana. En esta semana del comercio me voy con María José que creo, tengo la impresión, a ver si alguna le pone coquitos al perro. No sé, los vamos a descubrir. María José. Pues sí, Beatriz, fíjate que yo tengo la suerte de estar en Marinadoj en La Marina y tengo de los seis modelos perrunos que va a haber esta tarde, tengo dos que os voy a enseñar en primicia. Dos caniches. Mira, Beatriz, me voy a acercar un poquito. A ver qué le han hecho a los caniches. Que no pueden ser, no pueden ser más maravillosos. Mira, tengo aquí al hilo que es una caniche hembra y mira cómo está porque además a ella le encanta, a ella le encanta ponerse pues estas horquillitas, estas, porque es que de verdad, no me diga, mira, mira, sí, le encanta porque no se toca nada y está maravillosa, mira, mira. Y luego tengo aquí a Pipo, sí, mira, mira, está posando, vea, pero tenemos un problema porque es que Pipo, mira, que lleva también, mira, la han puesto en el cuello también la pajarita, que Pipo ha conocido al hilo y aunque tiene nombre del hilo como el hilo y Stitch, vale, que el hilo no tiene género pero ella es hembra, vea, entonces el hilo tiene un revoloteo hoy porque se ha enamorado del hilo y no sabemos qué hacer. Bueno, esto veremos a ver cómo acaba, Emma, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, no, yo creo que bien, al final se acostumbrarán a estar tranquilos y bien, al principio es normal que estén un poquito revolucionados, hasta que no pasen un tiempo están revolucionados. Es que, además, se acaban de conocer, tienen la misma edad, son caniches y están en una edad muy mala. Dices que son adolescentes. Sí, totalmente, ya sí, porque tienen, bueno, ya son ya adultos, porque ya tienen un año y algo y ya son ya adultos, pero vamos, que están en edad de eso, de jugueteo y de curiosidad. Y de conocerse, claro. Totalmente. Bueno, hablábamos con Bea de que teníamos seis modelos perrunos. Nosotros le hemos enseñado estos dos que van, bueno, pues, acordes con la ocasión porque además van a desfilar con A de Ceuta y entonces, pues, ya el año pasado vimos que se creó un espectáculo en la pasarela y este año promete lo mismo, ¿no, Emma? Sí, la verdad es que el año pasado salió estupendo, salió fenomenal. Enseguida hubo mucha afinidad entre ellos y los jugadores y enseguida crearon vínculos, se apartaron súper bien, súper correctos y ya te digo que estuvieron, lo hicieron muy bien, muy bien y este año pues yo creo que también lo harán bien. Son distintas razas porque no repiten los mismos, pero que también yo creo que va a salir igual porque también tienen el mismo carácter, son sociables entre ellos y... Lo que elegido, Emma, nos decías antes de empezar con el enlace, porque eran perros sociables, muy cariñosos, que se adaptaban a todo, eso es importante. Sí, muy importante porque va a ser un sitio donde hay mucha gente, tienen que estar tranquilos, no tienen que ladrar, entonces son perros que no suelen ladrar, se dejan llevar por demás gente y... y bueno, ya te digo que tienen un carácter muy sociable con otros perros, con la gente y eso es muy importante a la hora de estos eventos, es fundamental, si no, desfilar con cuatro caniches, dos de ellos los tenemos aquí. Tenemos un caniche gigante que repite porque es espectacular, después tenemos tres caniches, son estos dos que vienen a arreglarse hoy y después a la tarde viene otro caniche también que es negro, que avila y también es espectacular, también. y después también tenemos un weaver también que lleva una forma oriental, muy bonita y un pomerania también, un poquito de todo, tampoco... hombre, yo los sacaría todos, pero bueno, poquito a poco, todos los años. Que no son pocos los perros que tienes aquí, que vienen a diario y que además haces un trabajo espectacular con ellos porque es que de verdad cuando acabas y los ves así dices, madre mía. Eso es lo que te digo, que yo por... si los pudiera sacar todos durante un día pues no lo terminaba de sacar. No te daba tiempo, no te daba tiempo. porque va para trabajar y tenerlos todos, ¿sabes? Porque hay que prepararlos, hay que tenerlos limpios, el corte recién hecho y eso lleva mucho tiempo, entonces ojalá pudiera sacarlos todos, pero bueno, poquito a poco, todos los años vamos a ir sacando, vamos, proyectos diferentes que tienen que salir todos, todos tienen que ser protagonistas de ese día, que ese día son para ellos. Exactamente. Bueno, se preparan, pues imagínate, a lo mejor si quieres hacerle un corte concreto, cada raza tiene un corte, ¿no? concreto, pero se pueden hacer, por ejemplo, en estos caniches distintos tipos de cortes. Siempre que haya pelo se puede hacer un corte estético. Entonces, básicamente, la peluquería es tapar los blofeos y resaltar lo bonito. claro, dependiendo de las características de cada uno, pues hay algunos que se le pueden sacar unas formitas más. Siempre hay una forma para cada estructura. Entonces, según la estructura... Pero en el caso de Lilo, ¿qué has querido resaltar de ella? Esta raza, en concreto, ahora, que parezcan peluches, porque a la gente le encantan los peluches. Y entonces, pero de todas maneras, están los arreglos tradicionales, con sus rapados, que son sus bolas, pero eso ya no se lleva, eso se quedó muy atrás. Ahora se llevan así, se llevan tipo oriental, se llevan mucho los orientales, también se llevan tipo teddy. Este trabajo en concreto de peluches, teddy. Entonces, ya te digo que, y más que son una raza que como tiene tanta densidad y tienen un pelo tan bonito, pues se le puede sacar muchísimos partidos. Aparte, los caniches son de peluquería, vamos, los que más, que están cada 15 años. Fíjate que Lilo, le has puesto la horquillita, le has puesto el collar y ella está divina de la muerte, ni se inmuta, sabe que está la cámara hacia su persona y a la verdad, las cámaras para mí y mírala. Totalmente, a ver si el año que viene nos avisan con más tiempo y podemos preparar los perros de agua, porque perros de agua necesitan de mucho tiempo, de mucha preparación y esta vez no hemos tenido tanta. Entonces, a ver si ya te digo, el año que viene nos avisan con más tiempo y sacamos agua. Pues además, dicho que da, porque tenemos un año completo para que os puedan avisar la fecha y todo, los días concretos y esos perros de agua que quieras mostrar tú el día del desfile, que los puedas preparar y que se puedan ver ese día, como hoy, en la pasarela de la semana del comercio. Sí, yo creo que para el año que viene y lo repetiremos. Y bueno, si son con los mismos jugadores, ¿sabes? Porque es que ya te digo que se portaron súper bien, crearon un vínculo fantástico. Y ya te digo que yo encantada de que repitan este año y el año que viene si se apuntan ellos pues nos apuntamos también nosotros. Bueno, la familia de Pipo estará encantadísima de que este año se estrena como modelo, ¿verdad? Sí, sí. Conociéndolos, desde luego, yo creo que toda la familia va a ir a verlo esta tarde, Emma. Sí, eso espero que, a ver, que vengan, pero ya les he dicho que vengan y que se pongan de lejos, porque como se acerquen mucho no quieren trabajar, más que quieren brazos que los cojan y no puede ser. Entonces les he dicho cámbiaros de colonia, que no os vuelan, que no os ponéis aparte de detrás a lo lejos, que vosotros lo veáis pero que ellos no vean a vosotros, os camulfáis. Ni os vuelan ni nada. Es que si no, no se puede, porque ya te digo que no están centrados, nada más que quieren brazos y no trabajan. Oye, lo de nada más que quieren brazos, vamos, lo digo, pero 100%, lo hemos comprobado, Emma, porque es que, vamos, los dejas en el suelo un minuto y ya empiezan a llamarte para que los cojan. Te piden, pero vamos, tanto Pipo como Lilo, los dos. Sí, los chiquititos sí le encantan los bracitos, que son nuestros bebés, nuestro bebé y los bebés de casa también. Es verdad, es verdad. Bueno, pues tenemos aquí estas tarjetitas, Beatriz, que ya le hemos enseñado antes, Pasarela Moda Casual. Esta tarde le toca a distintas empresas de la ciudad, entre ellas, marinados con estos perrunos que desde luego son maravillosos y van a hacer exactamente a qué hora tenemos que estar. A las seis y media salen ellos, pero vamos, que si están media horita antes para ir sentándose y que se vayan quedando todo el mundo tranquilito y tal. Y las familias de ellos que se vayan lo más lejos posible. Sí, que se pongan también, que busquen sitios estratégicos para que ellos lo vean, pero que ellos no puedan ver nada. Que cambien de perfume, importante. Y le has dado unas pautas, Emma. Sí, sí, le he dicho unas pautas porque los conozco, sé cómo son y se acaban. Las fotos, los vídeos, van a querer estar en primera plana y eso... Sí, porque además, para que estén tranquilos nosotros vamos a hacer un reportaje también, vamos a hacer vídeos, fotos, y después ya lo colgamos en las redes sociales para que ellos tengan en primera plana, los tengan todos, que no se pierdan nada. Bueno, pues no se van a perder nada, pueden ir sin ningún problema a sentarse donde quieran, como decimos, es gratuito, pueden verlo, pero si quieren participar en el sorteo de 100 euros para gastarlo en cualquier comercio local, pues aquí tenemos la tarjetita y este concretamente es el número 155. Así que, quien venga y lo coja y tiene suerte, ¿verdad que sí? Bueno, pues Emma, un placer, Lidia, igual tú, que me decías a mí, no me preguntes nada, yo con sujetar a Pipo tengo bastante, ¿verdad? Y con todo el trabajo que tiene detrás, igual que igual. Bueno, pues mira, Bea, no sabemos si es un peluche, no sabemos si es un perro verdadero, pero mírala a ella, que el hilo está, ah, mira, ha movido un poquito la cabeza, ya está, pero si no, es como si fuera un peluche y ya Pipo, pues se ha relajado un poquito, ya la han arrascado un poquito, ya se ha relajado y ahora son ahora mismo amigos, ya luego si surge algo más, nos enteraremos, por parte de, a ver. No hace falta ser lilo para si te arrascan un poquito, así suavemente quedarte encantado. Bueno, pues ahí lo tienen, con esa gargantilla preciosísima, que va a lucir, no sé si esta tarde, o la está luciendo solo ahora, y que la vamos, los vamos a ver. No, esta tarde, esta tarde van así los dos, Beatriz. Pues los dos, que con la machula, ¿no? Le han preparado ahí, se han peinado toda la peluche, uy, qué bonita. Es que vamos, vamos. Bueno, no sé lo que dirán ellos por dentro, pero por fuera están preciosos, así que, gracias por atendernos, gracias María José. Esta tarde, en la pasarela de Moda Casual, vamos a poder verles desfilar, que me da a mí que lo van a hacer bien, mira, mira, mira qué cola, bueno. Ala, que te dejo María José, que como sabes, yo lo llevo esto regular. Venga, un besote, hasta mañana, hasta mañana. Me voy a ir, de verdad, que es que tiene su mérito, yo no sería capaz. me voy a ir con el sorteo de Cruz Roja, que ya vamos a tener en pantalla. Le conocen, conocen al número este como Francia, oye, tiene Francia, y te lo venden ahí por un eurito, si es que es Cruz Roja, y es el 021, el 21. Nos vamos, ya no hay tiempo para más, porque a esta hora concluye aquí, y si no pasa nada, aparecerá mañana, reaparecerá mañana, al filo de las 12 del mediodía, aquí, en Radio Televisión Ceuta, donde nos quedamos, pero ya, con las noticias. Hasta mañana, tengan buena tercera. ¡Suscríbete al canal!